Obviamente, esta es la última sesión. Es sobre alternativas para inmigrar a Canadá. Como lo he dicho en las últimas pláticas, voy a estar cambiando un poco entre la presentación y la página de inmigración para que vean, en caso de que quieran ver más a detalles cada programa. Los programas, para inmigrar a Canadá, como he dicho, la manera principal es el Express Entry, que es un programa en el cual inmigración trata de impulsar a la gente, ingresar a toda la gente que quiere inmigrar a Canadá en una sola base de datos, para que de esa manera se elijan a las personas con más puntaje o en ocasiones las provincias pueden llegar e invitar a personas. En el caso de que una persona no recibe una invitación, hay otros programas migratorios. Los programas federales, lo más importante es el de, ahorita hay un programa que se llama el programa piloto del Atlántico, en el cual están impulsando a que la gente inmigre a las provincias del Atlántico, que son New Brunswick, Prince Edward Island, Nueva Scotia, Newfoundland y Labrador. La razón por la cual tiene ese programa de inmigración, que es muy impulsado por medio de esas provincias, es de porque muchos jóvenes están saliendo de esas provincias. En lo personal, cuando yo estudié Derecho, aproximadamente eran entre 7 y 8 personas de esas provincias que estudian conmigo, o sea, de cada provincia había entre 7 y 8 personas, y todos me decían que la meta de todos los jóvenes era salirse de esas provincias. Por lo tanto, inmigración está impulsando un poco para que la gente se vaya a esas provincias, de esa manera lo vean como una alternativa para empezar a repoblarlas. Ahora, con relación a dónde está la información, de nueva cuenta, la información de inmigración está en el vínculo de la página de ellos, bajo este área que es inmigración. El programa, el programa que de plano no voy a tocar en esta plática es el patrocinio de familiares, ¿por qué? Porque generalmente no es muchas personas que quieren ver cómo inmigrar, generalmente el perfil de la persona que a lo mejor está viendo esta plática es una persona que no tiene familiares en Canadá, o que no tiene novia en Canadá. Pero en sí, el programa que no voy a tocar es el patrocinio de familiares, ya que es nada más está limitado al patrocinio de parejas, en el caso de una persona que se case con un canadiense o un residente permanente. Y también el patrocinio de padres, el cual de hecho ahorita está cerrado, y también el patrocinio de hijos que son adoptados. Por lo tanto, ese es el programa de patrocinio de padres. Programas provinciales es el que vamos a ver ahorita, al igual que el programa de Quebec. Y los otros programas federales son programas, el Atlántico, en el cual el programa del Atlántico se basa en sí, en tener una oferta de trabajo de un empleador canadiense. Por ejemplo, una persona puede entrar bajo el programa del Express Entry, puede indicar un interés en vivir en esas provincias, y la persona debe tener una oferta de trabajo por parte de un empleador que esté en esas provincias. Entonces, el programa de niñeras, el programa de niñeras ha cambiado, literalmente lo cambian cada año, dos años, el programa cambia. El programa volvió a cambiar el año pasado, ahora los requisitos para aplicar bajo el programa de niñeras, y no solamente niñeras de infantes, sino también de personas de mayor edad. Aquí lo que pasa muy seguido es de que gente de mayor edad o los familiares les sale más económico para pagar a que alguien esté cuidando a una persona mayor que tenga problemas de salud, a que la persona deje su trabajo para cuidar al familiar. Por lo tanto, el programa de niñeras es una manera que muchas personas utilizan para emigrar, en ocasiones para cuidar a un familiar. Digamos, si yo tuviera mi madre aquí que esté mala de salud y tengo un hermano en México o una hermana y tiene estudios en salud o tiene estudios en cuidado de niños, obviamente yo podría tratar de traerme a mi hermano por medio del programa de niñeras para que eventualmente califique la residencia. El programa de niñeras es de que es un programa limitado, tiene un cupo. En el pasado no había cupo y había entre 10 mil y 30 mil solicitudes al mismo tiempo, lo cual hacía que los tiempos de procesamiento tardaran mucho. El otro problema era de que como no es un trabajo calificado, los familiares de las niñeras o de las personas que cuidaban adultos no podían acompañarlos, sino que tuvieran la residencia, lo cual implicaba que la familia estuviera separada en ocasiones 5, 7, 8 años. No permitía que los hijos vinieran, por lo tanto también había una separación de una persona ya mayor con niños. No los podía tener aquí físicamente, por lo tanto el programa ya cambió. Ahora el programa, desde el principio una persona aplica la residencia y solicita un permiso de trabajo con una simple oferta de un empleador canadiense. Inmigración acepta el trámite y luego revisa los ingresos de la persona que está dando la oferta de trabajo. Y una vez que esté preaprobada la persona, le dan un permiso de trabajo a la persona para cuidar al adulto o a los niños. Y el esposo puede aplicar un permiso de trabajo abierto y al mismo tiempo los hijos pueden acompañarlos para estudiar. Por lo tanto el esquema cambió completamente. En lugar de que los familiares no pudieran venir, ahora ya pueden venir desde el principio y pueden estar aquí cuidando a un adulto o a un niño. Una vez que la persona cumple dos años de trabajo cuidando a los niños o al adulto, se envía una carta de inmigración y dice, yo ya cumplí con las horas de trabajo, por lo tanto ya nada más espero que me acepten la residencia permanente. El único inconveniente del programa es que posee una cuota de cuántas personas entran, por lo tanto ahorita el problema principal es de que mucha gente ya califica para la residencia permanente, pero se llena la cuota, lo cual hace que ingresen hasta el siguiente año, luego el siguiente año se vuelva a llenar la cuota y ahorita no hay problemas, pero los problemas deben empezar a pasar a partir de, digamos, marzo a noviembre del próximo año, cuando las cuotas literalmente se llenen en cuestión de semanas en lugar de meses. Startup Visa es un programa para incubadoras, es un programa que empezó en Los Ángeles hace tres años aproximadamente, generalmente en el pasado cuando recién empezó el programa se requería el apoyo de una incubadora por medio de Estados Unidos que enviara la inversión en Canadá, y eso lo hicieron para traer más tecnología. La manera en la que trabaja ese programa es de que una persona crea su plan de trabajos, va a una incubadora, la incubadora dice, ¿sabes qué? Yo te voy a financiar tu tecnología o tu software, tus apps, etcétera, pero te tienes que instalar en Canadá. Tienes la carta de la incubadora con tu plan de trabajo y aplicas, inmigración te da un permiso de trabajo para que empieces inmediatamente a realizar tu programa de trabajo y una vez al mismo tiempo puedes aplicar a la residencia, por lo tanto entras al programa con un permiso de trabajo y ya entras con un trámite de residencia permanente. Lo que ha estado pasando ahorita, por ejemplo, en British Columbia, donde yo estoy, y también en Montreal, es de que hay muchas compañías grandes de, por ejemplo, Amazon, Google, Microsoft, incluso Facebook, que están habiendo campus aquí en la provincia de British Columbia y en Montreal. Estados Unidos anteriormente tenía cierto límite de visas de tecnología, poco a poco las han estado reduciendo. El apetito de las compañías grandes para atraer a cerebros en Estados Unidos ha aumentado mucho, lo cual ha hecho que tengan que ver cuál es la alternativa para tener a su cerebro cerca de Estados Unidos. Canadá está explotando esa área y lo está haciendo por medio, por ejemplo, de este programa que es el Startup. Y al mismo tiempo, la mayoría de las provincias tienen programas pilotos para impulsar la inmigración de compañías tecnológicas a Canadá. En el caso de British Columbia, por ejemplo, Amazon tenía el plan de construir un campus en Nueva York. Cerraron la inversión, pero al mismo tiempo, mientras hacían eso, compraron un edificio grande aquí en Vancouver. Y no ha impicido ningún anuncio, pero ya empezaron a construir un campus que va a ser aproximadamente, se espera que estén entre 5 mil y 10 mil personas. Por lo tanto, en teoría, cerraron Nueva York, pero sin decir nada, poco a poco se están estableciendo más aquí en British Columbia. Y la ventaja es de que, por ejemplo, Amazon es dos horas y media Seattle, por lo tanto, puedes tener empleados que pueden ir y venir sin ningún problema con inmigración. Y se brinca en el requisito de tener visa de Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, Microsoft también tiene un campus aquí en Richmond, British Columbia. En el cual tiene aproximadamente mil empleados y se espera que en los próximos cinco años aumenten casi 5 mil, 6 mil personas. Google está más bien en Toronto. Tengo amigos trabajando ahorita en Google y lo que me han dicho es lo mismo, que debido a que están cerrando las puertas a Estados Unidos con las visas de tecnología, pues obviamente están haciendo el cambio aquí. Y así como esos ejemplos, les puedo decir varios ejemplos de cómo los gobiernos provinciales están abriendo ciertos programas para dar facilidad a compañías de tecnología para que se instalen aquí. Y en el caso del gobierno federal, lo que están haciendo es atraer a gente joven, con talento, que quiera crear el próximo Facebook, o el próximo Tesla, en pocas palabras, y se instalen aquí con capital canadiense y al mismo tiempo atraigan a cerebros. El siguiente programa es el programa de trabajadores autónomos, o es como si fuera contratistas. Este programa está limitado a personas que tienen éxito a nivel cultural, a nivel de deportes y a nivel de cultura. En la práctica, yo solo he hecho cuatro trámites de estos en los últimos 15 años. La razón es de que son trámites que tienen la prioridad a fines de inmigración. Es el programa que menos prioridad tiene. Es más fácil inmigrar como cocinero que inmigrar como un autor de libros o un deportista, etcétera. La razón es de que es un trámite que tienes que demostrar que tienes éxito luego en tu área. En los casos que llevé, llevé los casos de dos escritores, una violinista y también una persona que tenía experiencia como cantante. Por lo tanto, esos trámites, el primer trámite tardó aproximadamente seis años y los otros tres en promedio tardaron casi cuatro años y medio, lo cual da a entender que realmente nunca ha sido la prioridad del gobierno. Ese trámite es parecido al Express Entry, en el cual la persona debe tener un cierto puntaje y debe tener ciertos fondos. Y obviamente demostrar el nivel cultural que tiene la persona o el nivel de deportes y demostrar que es reconocido a nivel mundial, etcétera. Los siguientes programas son programas que son casi nuevos. Tenemos el programa rural de comunidades rurales. Al igual que el programa del Pacífico, el programa rural es para impulsar la inmigración a ciertas comunidades que son muy pequeñas y que quieren impulsar la inmigración a esos lugares. Por ejemplo, en el caso de British Columbia, está la comunidad de Vernon, que es un pueblito, literalmente. Y la manera que trabaja ese programa es de que una persona debe de estudiar mínimo ya sea un año o trabajar un año en esa ciudad. Y por medio de la ciudad, la ciudad es la que empuja a la persona para que tenga la residencia permanente. O sea, es como si fuera un programa en el cual el patrocinador es la ciudad la que te da la residencia permanente en lugar de un empleador. Programa de agricultura, ese programa literalmente abrió ahorita en marzo. Es un nuevo programa. Canadá, al igual que Estados Unidos, tienen programas de trabajadores temporales agrícolas en los cuales cada año personas vienen a Canadá a trabajar en los campos o también a sembradíos, etcétera. El problema que tenían muchas de esas personas es de que puedes estar en el programa agrícola por 15, 20, 30 años y no calificar a la residencia permanente porque esos programas no te permiten aplicar la residencia permanente. Debido a presión de ciertos programas, el gobierno de Canadá abrió el programa piloto de agricultura, lo cual realmente no ayuda a las personas que han estado bajo el programa ahorita. O sea, si yo soy trabajador temporal en Canadá y no tengo, y soy un trabajador temporal por medio del tratado del acuerdo de México y Canadá, este programa nuevo no me permite todavía aplicar a la residencia. Lo que tiene que hacer el empleador es salirse del programa temporal y contratarme como trabajador no calificado, como lo vimos en la sesión pasada. Y después de un año ya puede calificar a la persona a emigrar por medio del programa agrícola. El único problema del programa agrícola es que nada más tiene una cuota de mil personas. Y el segundo problema es de que el trámite del EMAE es un trámite que tiene que hacer el empleador y generalmente para un empleador, en lugar de decir, ¿sabes qué gobierno? Te voy a pagar mil dólares para que me atreves a contratar a esta persona. Lo que voy a hacer mejor es tráemelo bajo el programa, el tratado entre Canadá y México y de esa manera no tengo que incurrir en un gasto y el trámite es más rápido y puedo tener la misma persona sin que le dé la residencia permanente y de esa manera se vuelve un círculo vicioso entre que el empleador quiere apoyar al trabajador extranjero, pero al mismo tiempo no quiere darle la residencia para que sea independiente a largo plazo. Refugiados. No lo puse en el programa, en la guía. Yo honestamente no llevo casos de refugio y asilo. La razón principal que no lo hago es porque cuando recién empecé, lo que oía eran fraudes de personas que literalmente oían del vecino o del primo en que Canadá estaba aceptando refugiados, mucha gente llegaba conmigo, me decía, oye, yo quiero ser refugiado porque en mi pueblo me pasó esto y esto y esto. Luego a la semana llegaba otra persona y me decía exactamente la misma historia. Y cuando llegaba el tiempo de aplicar, de tener las audiencias de refugio, no tenía ninguna prueba porque todo era falso. Mucha gente que aplica el refugio lo que no saben es de que una vez que te rechazan en el caso de refugio, limitas tu posibilidad de poder regresar a Canadá. Sí hay maneras de solucionar eso, pero el problema es de que tienes que declarar a largo plazo de que te rechazaron tu caso de refugio y por experiencia, lo que he visto es de que una vez que te lleguen a un caso de refugio, las probabilidades de regresar a Canadá son muy bajas, al menos que un oficial de inmigración tenga compasión por la persona y le va a poner el permiso de trabajo o de plano ahí en los dominios en la residencia permanente. Ahora, ya lo siguiente son programas provinciales. Cada provincia tiene una cuota, eso creo que lo mencioné en la primera sesión, sobre el límite y el grupo de personas que hay a nivel federal que va a aceptar inmigración. Los programas provinciales nos fija cada provincia, o sea, no es algo que inmigración esté obligado a respetar. Lo que vamos a estar, lo que hice en la presentación es de que cada programa de la provincia en la primera parte van a ver el vínculo en caso de que quieran ingresar a ver más información. Disculpa Luis. Sí. Ah, perdón, tengo una pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante. ¿Por qué? ¿Cuál es el mito que existe con el tema refugiados? Porque hay tanto, o sea, como que es muy, es como un mito, ¿no? Más que una realidad, que la gente pida refugio, que de pronto hay programas internacionales de refugio, porque como que tienden a pensar que es una forma fácil de que el gobierno te reciba, ¿no? Pero, ¿por qué se da ese fenómeno? Bueno, los trámites de refugio, lo único que tienes que demostrar es que tienes un temor fundado, que no te puedes hablar de la justicia de tu país y son los únicos, son los únicos dos requisitos. Por lo tanto, en el pasado, llegaban, por ejemplo, y no es por menospreciar a la gente, pero muchas personas que son homosexuales llegaban aquí argumentando que México era un país machista, etc., y aplicaban al refugio, y luego se empezó a correr la voz, y eventualmente lo que pasó es que llegó a ser un abuso por parte de la gente que venía de México o de otros países. Y todo el mundo era gay. Llegaban gentes que tenían cuatro o cinco hijos diciendo que eran gays, con tal de que les dieran el refugio. O sea, a ese grado llegaban los asuntos. También llegaban los asuntos de que decían, oye, a mí me corretearon un cartel, soy perseguido político, etc., etc., etc. Y el problema es que literalmente llegaba gente al aeropuerto y decían a lo oficial, digamos, en un vuelo a avión llegaban tres familias de la misma historia. Que yo vengo de tal ciudad, me pasó esto, esto y esto. Por lo tanto, se hizo mucho abuso. Lo cual llegó a ser que los casos de refugio tardaran dos, tres, cuatro años en resolverse. Y durante ese tiempo, el gobierno federal estaba obligado a darles asistencia social. Por lo tanto, es como si tuvieras vacaciones gratuitas. Llegabas a Canadá en el pasado, decías, ¿sabes qué? Yo soy refugiado, necesito apoyo económico. Y las provincias te los daban porque tienes que sostenerte económicamente. Por lo tanto, había gente que estaba aquí dos, tres años recibiendo sus 1,500, 1,200 dólares al mes sin nada más por el puro hecho de pedir refugio. Ahora, ya hace, creo que fue como seis años, siete años que cambiaron todo el esquema de refugio. Ahora no tienes acceso a servicios médicos, no tienes acceso a, perdón, a servicios médicos. Si tienes, no tienes acceso a asistencia social, tampoco tienes acceso a permisos de trabajo porque en el pasado aplicadas al refugio te dan un permiso de trabajo inmediatamente. Ahora no te lo dan, al menos que ya te den el caso de refugio. Y el cambio más significante es el tiempo de procesamiento. Literalmente ahorita, si una persona llega a Canadá y pide refugio, cuando pides el refugio, ahí mismo te dan la audiencia para 15, 20 o 30 días. Y luego, si te llegan en el caso de refugio, puedes apelar y el tiempo de apelación es muy corto. O sea, te dicen que no al refugio, tienes 30 días a otra audiencia para determinar si cometí una audiencia en el caso de refugio. Y el otro cambio que se hizo fue el cambio con relación a declarar países seguros. Canadá cada año dice, México es un país seguro, a pesar de que en la realidad sabemos que no lo es, pero México es un país seguro. Por lo tanto, al momento de que declaran un país seguro, reduce los tiempos de resolución de casos de refugio, lo cual, si una persona llega conmigo y me dice, oye, yo quiero aplicar refugio, yo ya sé que no voy a tener tiempo de representarlo en dos, tres semanas, porque no es tiempo suficiente para presentar un caso. Ok. Por lo tanto, ese es el mito de mucha gente en México, dices, es que me voy a ir a Canadá, voy a aplicar refugio, o el caso más notorio que puedo mencionar del caso de refugio fue el del Napo. O sea, el Napo llegó aquí y pidió refugio argumentando que era perseguido político de México. Y es el caso que más se ha sonado de casos de refugio. Obviamente, de repente, llegan, ahorita tenemos el caso de Tomás Cerón, que está aquí en Benítez, Colombia, y se rumora que ya aplicó el refugio para protegerse del perseguido político de AMLO. Por lo tanto, mucha gente cree que aplicar refugio es fácil. El índice de aprobación de mexicanos es casi del 5%. Yo tengo clientes que tienen casos de refugio muy válidos. O sea, cuando te explican las historias, es casi increíble lo que les pasa en México, pero aún así no los aceptan. No solamente porque México es un país seguro, sino que la gente también tiene que demostrar que no tuvieron una mejor tercera alternativa. Por ejemplo, los tribunales de refugio te pueden decir, es que yo reconozco que sí has perseguido, yo reconozco que México no te puede proteger, pero no me puedes demostrar que no te pudiste haber ido a Cabo San Lucas, no te pudiste haber ido a España, o no te pudiste haber ido a otro lugar donde legalmente te pudiste haber establecido. Muy bien. Ya regresando a los temas de programas provinciales, de nueva cuenta, lo que hice es que en la presentación van a haber cada vínculo. Creo que Ricardo les proporcionará después la presentación, en la cual van a poder ver todos los vínculos para entrar a cada página, ver más detalle, más información. De nueva cuenta, el primer programa, con el cual honestamente yo soy más analizado, es con el PNP, porque es donde vivo. El BCPNP, tiene también, es el segundo programa, es el tercer programa que tiene el mayor número de solicitudes de la cuota que tiene inmigración a nivel federal. Cada provincia tiene asignada una cuota de cuántas personas pueden nominar. Por lo tanto, cada provincia tiene su manera de llenar esa cuota. En el caso de que ve que es un programa especial porque ellos manejan su programa migratorio aparte de inmigración, inmigración federal, lo único que puede hacer inmigración federal es determinar si la persona tiene antecedentes penales o es inadmisible por cuestiones médicas. Pero cada provincia tiene su programa migratorio. Por ejemplo, en el caso de que es Colombia, el primero que voy a hablar es el programa que se llama SemiSkill. De hecho, ahorita voy a regresar un poco a la página de la provincia para que vean más donde se encuentra la información o cómo se ve la página. Esa es la página de la provincia. Generalmente, en ocasiones lo que yo hago con clientes es de que me dicen oye, quiero ver si califico o no la provincia, lo primero que hago es ingresar a la página porque de nueva cuenta los requisitos pueden cambiar de un día para otro. Esos son todos programas que tiene para trabajadores calificados. También hay programas para empresarios que lo voy a tocar nada más brevemente. Los programas de empresarios nada más están limitados a tres programas principalmente. Es el programa de una persona invierta 200 mil dólares, hay otro programa que inviertes menos pero tienes que estar en una comunidad rural y hay otro programa que se llama el programa estratégico en el cual esa es una inversión de 500 mil pero pueden entrar más personas en la misma inversión. El tema que voy a tocar principalmente es de trabajos calificados. Esa es la página. Ahí todos los programas tienen requisitos bases. Los requisitos bases es tener cierto puntaje, es como si fuera a nivel federal igual. se determina cuál es tu nivel de educación, tu nivel de estudios, etcétera y en base a eso la persona tiene cierto puntaje y la provincia da invitaciones dependiendo cuál es el puntaje. Por ejemplo, igual lo que hago siempre checo el puntaje para aplicar. Por ejemplo, si una persona que ya está haciendo el trámite viene a verme primero, lo primero que veo es cuál es el puntaje que va a aceptar inmigración. Aquí se dividen, las invitaciones siempre las dividen en tres, de hecho, aquí nada más aparecen dos pero son tres. Una es para las invitaciones como empresarios, otras invitaciones bajo los programas de pilotos, el programa piloto te piden menos puntaje para calificar porque de nuevo cuando te está impulsando la provincia que más compañías de tecnología se instalen aquí y están los programas provinciales de ciertos esquemas. Ahorita debido al COVID inmigración sabe que muchas industrias no están operando, por ejemplo, aquí cuando ven aquí debido al COVID personas que estén trabajando en la industria hotelera, restaurantes o cualquier trabajo relacionado a hospitalidad no van a recibir ahorita invitaciones, se espera que esto cambie tan pronto esas industrias empiecen a reactivar pero por ejemplo ahorita todos esos no son con relación a hospitalidad por lo tanto si un cliente llegara conmigo y me dice oye, yo no aplico al express entry puedo calificar bajo el P&P puede ser que tengan el puntaje pero el problema es de que ahorita debido al COVID la provincia no está invitando a esas personas se espera que más o menos como hasta finales de año sea cuando la provincia empiece a reactivar invitaciones bajo esos programas ahora el primer programa que siempre me gusta hablar es el programa por ejemplo alguien que me dice ¿sabes qué? no califico al programa del express entry trabajo como cocinero perdón trabajo como como mesera o trabajo manejando camiones etcétera el programa de la provincia tiene un programa que se llama para personas que son semi calificadas y también para personas que vienen del noroeste de British Columbia debido a que la industria de turismo es la segunda industria más grande de aquí de British Columbia la provincia tiene este programa especial para personas que trabajan nueve meses para un empleador con un permiso de trabajo ya sea abierto o un permiso de trabajo específico esas personas después de trabajar nueve meses si tienen el apoyo de un empleador pueden aplicar la residencia permanente a pesar de que sea una ocupación que no sea calificada por tanto trabajos por ejemplo de meseros personas que trabajan en hoteles por ejemplo personas que hacen las camas etcétera o personas que trabajan como personal intendencia en restaurantes también califican por tanto todas las personas que trabajan nueve meses con un permiso de trabajo abierto en esas áreas pueden aplicar ese programa en la práctica por ejemplo tengo personas que estudian aquí una maestría por ejemplo tengo una coreana que estudió la preparatoria estudió la licenciatura y luego se aventó la maestría y luego me decía sabes que no encuentro trabajo a pesar de tener maestría no encontraba trabajo le quedaban dos años de permiso de trabajo abierto lo que dije ya sabes que mira si de plano no encuentras trabajo por alguna otra razón te recomiendo que trabajes que te metas a trabajar en un software en un Starbucks y si el empleador te va a echar la mano después ya puedes aplicar bajo ese programa la mayoría de los programas provinciales de British Columbia excepto un solo programa requiere el apoyo de un empleador por lo tanto los requisitos principales bajo esos programas provinciales de British Columbia es de que el empleador debe tener mínimo cinco empleados por cada extranjero que vayan a contratar por lo tanto si yo tengo un restaurant y quiero apoyar a la mesera debo demostrar que tengo cinco trabajadores canadienses por cada extranjero que quiera nominar una vez que se nomina la persona la persona puede aplicar a otro permiso de trabajo para seguir en Canadá y al mismo tiempo se aplica a la residencia permanente pero los requisitos básicos es de que el empleador tenga mínimo cinco empleados y obviamente tener una licencia de negocios por parte de la ciudad de nueva cuenta los trabajos son en turismo hospitalidad conductores de camiones de tractocamiones o de trayectos largos y procesamiento de alimentos procesamiento de alimentos casi no veo porque generalmente es muy difícil no hay muchas compañías que se dediquen a procesar alimentos aquí nada más de mi cabeza nada más puedo comentar que hay como unas cuatro o cinco grandes y generalmente tienen a trabajadores locales que trabajan para esas compañías pero si una persona se dedica a trabajar digamos en una compañía en sabritas digamos y sabritas requiere personal puede nominar a personas extranjeras que estén trabajando en la producción de alimentos trabajador calificado este trabajo este programa por ejemplo lo utilicé muy seguido si una persona no califica bajo el express entry puede ser que la persona tenga suficientes puntos para calificar al trabajo por medio de la provincia en la mayoría de los casos que yo veo es personas que ya son de muy avanzada edad por ejemplo tengo personas de 60 años que son electricistas o de repente te llega el plomero que ya tiene 55 años que nomás no le entra mucho en inglés pero le pagan muy bien y aparte tiene tiene cierto nivel de ingres que da cierto puntaje por lo tanto generalmente es el que veo por medio de este programa en ocasiones también lo veo en el caso de personas que quieran venir a Canadá por ejemplo si una compañía quiere contratar a una persona de México y ya tiene el perfil bajo el express entry se puede ingresar por medio de la provincia para que de esa manera subir el puntaje del express entry esos programas que tiene la provincia tienen dos esquemas de procesamiento eso creo que lo voy a ver más adelante pero me puedo adelantar un poco si una persona puede estar hacer su trámite por medio del express entry o sea crear un perfil como lo vimos en la primera sesión y tener la invitación por parte de la provincia para tener un puntaje para recibir la invitación la diferencia entre ser una nominación por medio del express entry hacerlo de vía directa a la provincia es de que el tiempo de procesamiento si una persona califica bajo el express entry y recibe la invitación el tiempo de procesamiento se baja de dos años a seis, siete meses por lo tanto en ocasiones es muy atractivo para personas hacerlo por medio del express entry pero en ocasiones la persona no puede calificar ni siquiera al express entry por no tener los requisitos básicos en ese caso tienes que ir por la vía directa de papel y el trámite desafortunadamente tarda más tiempo los trabajos tienen que estar calificados para que pueda calificar la persona y de nueva cuenta el requisito principal por parte del empleador es tener cinco empleados y una licencia de negocios aunque no lo crean tengo clientes que no califican por el puro hecho de que el empleador no quiere aplicar una licencia de negocios que les cuesta 200 o 300 dólares y en otros casos el problema es de que en ocasiones el empleador realmente no quiere apoyar a la persona porque tiene que dar una oferta de empleo permanente y el empleador no se quiere arriesgar a dar una oferta de empleo permanente cuando ya hay problemas de cuestión entre el empleador y el extranjero bueno también otra cuestión es no lo puse aquí pero hay una diferencia entre trabajos que estén en alta demanda que sean calificados y trabajos que no sean de alta demanda si un trabajo está considerado por la provincia de alta demanda la provincia te da respuesta a tu trámite en 10 días por ejemplo creo mi perfil hoy dentro de dos semanas ya me llega la invitación para ingresar mi trámite si un trabajo no está en demanda la primera parte del trámite del trámite tarda aproximadamente entre 3 y 4 meses ahorita debido al COVID probablemente ya estemos a 5 meses de procesamiento para la parte inicial del programa y una vez que se recibe la nominación si es por medio de los pre-centry automáticamente el sistema me dice que tengo que ingresar mi trámite de residencia permanente si el trámite es por medio de papel tengo hasta 6 meses para ingresar el trámite de residencia permanente ese es otro programa que también veo muy seguido este programa por ejemplo es para chavos es lo que veo más seguido de que una persona viene a estudiar aquí una licenciatura o viene a estudiar un diplomado de 2 años no tiene experiencia laboral en México por lo tanto no califica bajo los pre-centry inmediatamente pero llega aquí estudia un programa de 2 años una licenciatura al graduarse el único requisito es que un empleador le dé una oferta de trabajo en algo relacionado a lo que estudió la persona y obviamente está sujeto al puntaje que esté dando invitaciones porque en ocasiones el puntaje va a variar dependiendo de la experiencia laboral pero también puede subir si el salario es alto por ejemplo si una persona recién graduada no tiene experiencia laboral la provincia me va a bajar puntos o no me va a dar puntos pero ese puntaje se puede recuperar si el salario es más alto el requisito principal es haberse graduado de un programa de 2 de mínimo de 2 años y el otro es que se tiene 3 años para ingresar la ingresar la el trámite de nominación International Postgraduate este es el único programa que te permite aplicar directamente a la provincia una nominación sin necesidad de tener una oferta de trabajo el único requisito es estudiar una maestría y un doctorado en las áreas que vienen aquí que es tecnología ciencias de la salud educación creo que es perdón biología marina ciencias naturales agrociencias matemáticas ciencias de la física en esta área he llevado por supuesto con unos 15 trámites en el pasado y el único requisito de no cuenta es nada más haberse graduado te dan tu carta de graduación y literalmente puedes aplicar directamente a ese programa el propósito que por el cual está ese programa es para tener gente educada en Canadá ese es el único propósito inmigración te reconoce si hiciste tu doctorado en Canadá pues obviamente yo no quiero que te vayas a tu país me conviene más que te quedes aquí en Canadá igual personas que estudian maestrías un ejemplo de un caso que yo tuve fue una de una muchacha de Monterrey que estudió la maestría y a ella la jalaron para aplicar para que se cambiara de maestría a doctorado y literalmente en lugar de estudiar 5 o 6 años estudió 3 años pero terminó con un doctorado y de nueva cuenta este programa no requiere tener el apoyo de un empleador por lo tanto tengo es muy seguido que tengo clientes que estudian ingenierías en México ingeniería civil o algo así y mi primer consejo si veo que no califican bajo los pre-entry o ya tienen arriba de 40 45 años es considerar estudiar una maestría para que de esa manera ya se vean casi directamente a una residencia permanente el siguiente programa es el programa de Alberta el programa de Alberta lo que hacen ellos es más impulsar a las industrias que tienen Alberta que es industria petrolera Alberta en el pasado daba muchos casi 50% del ingreso bruto de Alberta es relacionado al petróleo o producción de gas por lo tanto el programa de Alberta en sí se enfoca más en esas áreas tiene un programa que se llama oportunidades es para ocupaciones elegibles generalmente son ingenierías son trabajos considerados esenciales para la industria de industrias esenciales de Alberta aplica criterios de experiencia laboral eso implica que en ocasiones te piden que hayas trabajado mínimo un año en Alberta la oferta laboral tiene que ser acorde a la ocupación por lo tanto como lo había visto en el pasado en la oferta laboral sobre tratados ciertos tratados internacionales que tienen que pagar algo acorde a la ocupación no te puede decir un empleador que si es que yo te voy a apoyar yo te voy a apoyar a la a la residencia permanente y te voy a pagar el salario mínimo porque el salario no va a ser acorde a la ocupación el al momento de solicitar la solicitud de la persona de tener permiso de trabajo en Alberta y los actores se los puedo mostrar rápido voy a cambiar de página tener generalmente tener un LMAE o tener un permiso de trabajo sujeto al empleador o tener un permiso de trabajo abierto personas que no pueden aplicar son personas que hayan vivido en otra provincia por ejemplo si yo estudié o tengo un permiso de trabajo para trabajar en BC no puedo aplicar por este programa porque Alberta lo que me pide es que demuestre que realmente haya vivido ahí personas que no tienen estatus migratorio y personas que hayan aplicado el refugio en esta parte no lo mencioné pero también en el caso de casi todas las provincias y de hecho no sé ninguna excepción de provincias si a una persona le rechazaron un trámite de refugio ningún programa provincial te va a dar una nominación esto lo aprendí por error en el sentido de que yo si llevé un trámite por error de una persona que no sabía que había aplicado el refugio nunca me lo dijeron me enteré al final cuando ya estamos en la etapa de la residencia permanente que Inmigración Federal me comentó que había aplicado el refugio notificaron a la provincia y automáticamente cancelaron todo el trámite ocupaciones que no califican en sí el programa de Alberta no da cuenta se refiere limita mucho las ocupaciones y se enfocan más en lo que es ingenierías debe de tener cierto nivel de inglés todas las provincias te piden el inglés o francés como requisito mínimo en el caso de Alberta te piden tener el mínimo un nivel de inglés en el caso de British Columbia es por puntos por lo tanto puede ser que tu nivel de inglés no sea alto pero en otras áreas puedes subir el puntaje y debes de tener a partir del 2000 de enero debes de tener ciertos estudios equivalentes a preparatoria mínimo lo cual implica que las personas probablemente tengan que tomar un examen de validación de los estudios en Alberta para que de esa manera el gobierno de Alberta diga sabes que tú ya terminas la preparatoria la razón por la cual están haciendo eso es porque de nueva cuenta en ocasiones las credenciales se pueden falsificar por lo tanto Alberta se quiere asegurar de que la gente no haga eso Luis disculpa perdón la pregunta ¿cuál es el de las provincias cuál es la provincia que da más facilidad de todas? o sea si alguien quisiera como asegurar su su fast pass ¿cuál es la que es como la más abierta a recibir migración? te voy a mostrar un mapa cuál es la más factible no no te sabes el nombre está tan lejos pero te quiero mostrar por qué es la más factible era broma era broma yo sé que al norte es muy muy al norte sobre todo las de hasta arriba son las que el programa de Yukon es el más factible de hecho es una de las opciones que voy a hablar más adelante pero me puedo adelantar ahorita un poco el programa de Yukon cualquier trabajo que hagas después de seis meses el empleador te puede nominar ok y eso es parecido también al programa que tiene Nueva Escocia perdón Prince Edward que es ese Newfoundland perdón Newfoundland y Labrador cualquier trabajo que hagas después de seis meses se puede nominar al empleador a la residencia permanente y el único requisito del empleador es tener dos empleados más el extranjero cuál es el problema de estos lugares nada más ve que tan cerca se están al pueblo norte por lo tanto en estos lugares si hay trabajos de hecho yo tengo clientes ahorita y no solamente es fácil hacerlo ahí también lo puedes hacer por medio del noroeste de British Columbia que es esta parte ok hay un programa especial de British Columbia para personas que viven ahí que trabajas igual nueve meses cualquier ocupación el problema es aguantar los nueve meses y no solamente eso el problema es de que trabajas los seis meses aplicas a tu nominación luego se espera que te llegue la residencia permanente si dejas tu trabajo mientras está tu trámite de residencia permanente te pueden quitar la nominación por lo tanto mucha gente le digo ¿sabes qué? lo más factible hay gente que me dice oye yo soy muy buen trabajador etcétera le digo ¿sabes qué? busca trabajo en el UConn te puedo asegurar que empleadores te van a querer contratar pero para aplicar la residencia te vas a tener que quedar ahí dos, tres años y literalmente no aguanta ni siquiera los primeros dos meses del invierno wow wow voy a regresar voy a regresar un poco a la presentación porque ahí están más bien los requisitos Alberto también tiene un programa parecido al de BC de estudiantes internacionales graduados pero si tienes que haber estudiado en Alberto y tienes que tener cierta experiencia laboral después de terminar los estudios ¿sabes qué? personas que a lo mejor están viendo esto que se dedican a crecer cosas en sus casas yo no me refiero a cannabis sino que también hay programas de empresarios el programa empresario de Alberta es más bien para agroempresarios en el cual tienes que hacer una inversión mínima de 500 mil dólares y demostrar que tienes mínimo tres años de experiencia manejando una granja en México ahora lo que estoy haciendo de nueva cuenta estoy yendo de British Columbia del oeste hacia el este el siguiente programa es el programa de Manitoba de nueva cuenta ahí está la página para ir al programa de Manitoba el programa de Manitoba no lo voy a mostrar en la página porque en sí lo que es Manitoba es Scatter son muy parecidos los programas pero el programa de Manitoba opera bajo un programa de expresión de interés o sea tiene que indicar que tienen interés de vivir en Manitoba generalmente este programa es para personas que ya están temporalmente en Manitoba ya sea estudiando ya tienen la residencia permanente y tienen el apoyo de una familia para establecerse ahí es por puntos igual determina el nivel de educación nivel de inglés experiencia laboral estudios y luego lo que hace la provincia es de que te da puntos por tener familiares aquí o por el hecho de ya haber estudiado en Manitoba o haber trabajado en Manitoba y luego ya te aplican te invitan a aplicar a la residencia te nominan en pocas palabras dependiendo del puntaje el programa de residencia tienen bajo ese programa de expresión de interés tienen cuatro programas que de nueva cuenta es para personas que tienen experiencia laboral en Manitoba trabajadores que tienen experiencia afuera de Manitoba o sea una persona que está en México pero tiene a la esposa o tiene al hermano en Alberta y por medio del empleador le ofrecen trabajo podría tratar de emigrar por medio de Manitoba y también tiene el programa de inversionistas que son aproximadamente 150 mil dólares de inversión el programa de trabajadores calificados de Manitoba es de tener lazos de conexión de nueva cuenta tener un familiar un hermano primo tío etcétera y tener una fuerte trabajo solo se toma en cuenta la experiencia laboral de tiempo completo generalmente una persona puede ir a Manitoba y trabajar 20 horas esa experiencia no cuenta tiene que ser experiencia laboral de tiempo completo y tener cierto nivel de educación etcétera Luis tengo una pregunta ¿es cierto que la provincia de British Columbia es de las más difíciles? es más difícil por el número de personas que tenemos aquí y el número de invitaciones que dan el problema es de que el puntaje si es alto a comparación por ejemplo la misma persona que vaya a estudiar o trabajar en Manitoba va a necesitar más experiencia laboral o un salario más alto en BC para poder calificar a pesar de tener mismo nivel de educación mismo nivel de estudios etcétera por lo tanto si es un poco más difícil en el sentido de que el puntaje es alto por ejemplo una persona para calificar en BC debe tener en ocasiones 5 o 6 años de experiencia laboral o debe tener el nivel inglés a lo máximo para poder recibir la invitación en el caso de Manitoba por ejemplo en ocasiones por el puro hecho de haber estado ahí estudiando trabajando te va a dar más facilidades igual por ejemplo en Saskatchewan etcétera el siguiente programa que también es parecido a British Columbia pero es por el número de personas que están es el programa de Ontario es casi el mismo problema que tienes en British Columbia que debe tener un nivel de inglés muy alto debe tener nivel de educación alto o un salario muy alto o varios años de experiencia laboral pero sí British Columbia y Ontario son de los más difíciles debido al número de gente que vive en estas provincias y debido al número de invitaciones de plazas que hay para la provincia ok muchas gracias ya regresando de nuevo con el programa de Manitoba se debe tener esos programas para personas que ya tienen experiencia laboral en Manitoba o estudiantes internacionales que hayan sido que se hayan graduado en otras provincias pero que hayan decidido establecerse en Manitoba estudiantes graduados que estén trabajando en ocupaciones en demanda y es por por puntaje mínimo o sea no es por puntos en Manitoba nada más te dice sabes que tú tienes varios vínculos te voy a invitar y o sea no te van a asignar un puntaje para ver si calificas o no la provincia va a determinar sabes que tú tienes suficientes conexiones y de esa manera te invitan a aplicar a residencia eso es por ejemplo ese es el esquema de personas que ya están físicamente en Manitoba el anterior el siguiente es personas que tengan interés de vivir en Manitoba en ese caso es de tener una oferta de trabajo por parte de un empleador de Manitoba y deben tener mínimo cierta experiencia laboral oferta de trabajo tener idioma y estar entre 21 y 45 años trabajadores que estén afuera de nueva cuenta las conexiones son importantes ¿por qué tiene Manitoba esto que dicen de conexiones? porque vivir ahí es muy frío mi esposa tiene mucha familia ahí y en el invierno llegan a estar a menos 30 a menos 45 grados en el verano el clima es agradable pero tienen un problema en mosquitos muy serio o sea literalmente yo las veces que he ido en una hora te pueden estar picando 10, 15 mosquitos es muy extremo el problema de que en el invierno es muy frío y en el verano está muy padre pero no puede salir mucho porque hay muchos mosquitos por lo tanto es por eso que impulsan mucho la inmigración por medio de familiares en Manitoba porque saben que si no tienen familiares tan pronto en la residencia estás a ir de Manitoba de nueva cuenta el programa de Manitoba de trabajadores que están afuera tiene el programa de trabajadores calificados el programa de Express Entry o sea puedes vincular tu perfil de Express Entry con una nominación por medio de Manitoba para que de esa manera tu trámite de residencia permanente sea más rápido obviamente no tienes que hacerlo por medio de Express Entry puedes irte directamente al programa de P&P de Manitoba de nueva cuenta el programa de Express Entry debe de estar en ocupaciones en demanda y tener lazos cercanos y hacer otro programa para personas que tienen habilidades de entrenamiento que estén en estas ocupaciones en demanda de nueva cuenta todas las provincias deciden qué ocupaciones están en demanda más adelante ahorita voy a explicar por ejemplo el programa de Nueva Scotia que ellos literalmente cada 3, 4 días 3, 4 meses dicen ahorita necesitamos doctores luego dentro de 3, 4 meses ahorita necesitamos personas de la construcción cada provincia va a elegir qué tipo de persona va a invitar porque cada provincia es diferente por ejemplo en Colombia es más turismo ya en el interior Manitoba es más industria agrícola hay minas etcétera por lo tanto una persona no va a ir no viene de México para ir de viaje a Manitoba de vacaciones es muy raro porque alguien me dice oye Luis voy a ir a Canadá por primera vez ¿qué me recomienda ir a Manitoba? la verdad no recomiendo ir a vacaciones de Manitoba porque no hay mucho que hacer en Manitoba o sea literalmente es una ciudad que es plana cuando yo fui a Manitoba me dio risa porque un sábado vimos que había muchos carros arriba y estar en un puente y le pregunté a mi esposa ¿qué onda? ¿por qué la gente anda en los carros en el puente? y es que aquí se puede ver toda la ciudad literalmente no hay montañas en Winnipeg que es la ciudad más grande todo es plano si manejas de Winnipeg a Saskatchewan que es la siguiente la provincia más cercana literalmente te puedes casi dormir porque son calles derechas no hay vueltas ni nada por lo tanto es por eso que Manitoba impulsa mucho la conexión familiar para tratar de repoblar la provincia de nueva cuenta se ha prioridad a conexiones familiares International Education Stream estudiar en Manitoba igual que las otras provincias te da la posibilidad de aplicar a la nominación y tienen dos una es para personas que se hayan graduado que hayan graduado y trabajado por largo plazo en Manitoba y personas que hayan hecho un internship por ejemplo hay personas que estudian maestrías o doctorados y tienen que ir a hacer una sus prácticas a esas provincias a la provincia de Manitoba y decides quedarte en Manitoba en ese caso puedes utilizar este programa para quedarte en Manitoba International Student Entrepreneur Pilot de nueva cuenta más cercana 20 personas eso te puede dar una idea de cuántas personas acepta Manitoba este programa es para personas que se gradúan de Manitoba y deciden abrir sus propios negocios supongamos que yo nunca he estado en Canadá y llevo a parar en Manitoba pero no encuentro trabajo de plano y digo sabes qué yo soy empresario voy a abrir mi propio negocio te gradúas aplicas el permiso de trabajo por haber estudiado en Canadá y durante tu permiso de trabajo del postgraduate abre tu propio negocio por lo tanto esa es la vía que puedes aplicar a Manitoba pero el problema es que es un grupo de 20 realmente no veo cuántas personas invitan a Manitoba en la práctica la última vez que he ido a un trámite con Manitoba fue casi ya hace dos años porque una persona familiar de amigos de una familia de mi esposa estaban ahí y no llevé el trámite pero sí los apoyé para decirles cómo registrarse y todo eso pero es muy raro que yo lleve trámites en Manitoba inversionista agrícola es parecido de Alberta literalmente si agarras un carro pasas las montañas rocayosas de British Columbia llegas a Banff pasando Banff que es una ciudad turística llegas a Calgary y de Calgary casi hasta Ontario es plano o sea no hay muchas montañas a comparación de British Columbia y ves campos y campos y campos agrícolas campos agrícolas o sea hay infinidad de propiedades por lo tanto la razón por la cual impulsan la inmigración agrícola es por la cantidad de tierra que hay que en ocasiones ni siquiera se pueden dar abasto de las mismas compañías que producen disculpa Luis ¿podemos admitir algunas preguntas? Sí, adelante Hola yo tengo una pregunta sé que ahorita estamos hablando de otra provincia pero me queda la duda si para la provincia donde se encuentra Quebec y Montreal y así ¿es necesario o estrictamente necesario saber francés? No es estrictamente necesario pero te dan puntos o sea es por puntos también Quebec cuando sí te dan la prioridad si hablas francés más adelante tengo Quebec y ahí de hecho puse los requisitos mínimos pero de nueva cuenta es por puntos si dan prioridad a la gente que habla francés o sea no es no es obligatorio tenerlo pero si es no es obligatorio que hagas francés para venirte a Quebec pero te van a dar más preferencia si hagas francés pero realmente hasta todos los anuncios y todo está en francés en Quebec o sea todo es francés Así es Luis yo tengo otra pregunta Sí Acabo de terminar la carrera pero quería preguntar acerca de qué provincia acepta a Troinease o si hay estos programas Perdón ¿acepta qué? Ajá que acabo de terminar la carrera pero me interesa pues tener tener la experiencia en el extranjero quería preguntarte acerca de si hay alguna provincia que acepte o que tenga programas de Troinease Antes estaba había un programa que se llama Working Holiday Visa que era para personas que iban a hacer sus internships o sea sus prácticas el programa está cerrado desde hace ya 4 o 5 años si bien me acuerdo en el cual tú le decías a una compañía oye yo quiero hacer mis prácticas profesionales para terminar mis estudios o en ocasiones decía ¿sabes qué? necesito una oferta de trabajo para tener algo de prácticas ese programa está cerrado pero si no hay ninguna provincia que te diga ¿sabes qué? yo te voy a aceptar aquí para hacer tus prácticas profesionales o para tener experiencia todas las provincias te van a exigir que tengas una oferta de trabajo de nueva cuenta ya sea con LMAE o calificar bajo un tratado internacional ok perfecto muchas gracias yo tengo otra pregunta si yo quiero ser abogado bueno acabo de terminar la carrera y me gustaría estudiar una maestría en una provincia ¿a qué exámenes puedo aplicar de las barras de allá? bueno esa fue esa pregunta es muy fácil para mí porque fue lo que yo hice todas las provincias te exigen que tengas estudios equivalentes a estudios de abogado de Canadá estudiar en Canadá y en Estados Unidos bueno Estados Unidos es un poco diferente pero estudiar para ejercer en Canadá tienes que tener mínimo tres años de estudios en algo equivalente a estudios de derecho el problema es que para en Canadá y en Estados Unidos y en Inglaterra todos los países que utilizan el derecho anglosajón estudiar derecho es algo que haces después de haber estudiado tu universidad le llaman le llaman graduate studies o sea estudiar derecho es lo mismo que hicieras una MBA o que estudiaras para ser doctor etcétera por lo tanto uno de los requisitos que tiene todas las universidades de Canadá es de que mínimo tienes que tener una carrera antes de estudiar tu carrera de derecho por ejemplo en mi caso yo cuando vine aquí en el 2000 había terminado la carrera en México yo pude haber aplicado a una provincia para que hiciera una excepción y me reconocieran ciertos estudios de la carrera de México pero el número de personas que aceptan para hacer esas excepciones está muy limitado por ejemplo en mi caso que estudié aquí en la Universidad de British Columbia en aquel entonces nada más aceptaban a 5 personas que hacían excepciones de 200 por lo tanto lo que hace la mayoría de la gente es estudiar toda la carrera de derecho de nueva cuenta la carrera de derecho de México me lo tomaron como el prerequisito y volví a hacer la carrera de derecho aquí y luego ya apliqué para la barra de abogados hay otras personas que lo que hacen ya ahorita muchas universidades que ofrecen la maestría en derecho en los sajón y eso es para brincarse el requisito de estudiar la licenciatura hace su la maestría termina la maestría generalmente año y medio dos años luego el colegio de la barra te pide que hagas más cursos esenciales para que te puedan aceptar para hacer la barra por lo tanto si estudias una maestría en derecho anglosajón todavía tendrías que estudiar en la mayoría de las provincias tienes que estudiar casi todo otro año más por lo tanto te avientas tres años y medio en ocasiones para para hacerte la para ser aceptado por el colegio de la barra el problema más grande es el costo que por ejemplo si te quieres ir por la vía de la de la maestría te va a costar casi tres veces más que estudiar la licenciatura y lo otro también el problema que se está viendo ahorita es de que somos un gremio casi de mafiosos aquí de que nada más están aceptando a ciertos números de personas que estudien te puedo decir por ejemplo que la la última vez que aceptaron una nueva facultad de derecho en Canadá fue hace como seis años que aceptaron una nueva facultad de derecho no hay muchas facultades de México como lo hay en México por ejemplo en México yo me acuerdo yo estoy en Torrión allá en Libero de Torrión eran como unas 10-15 facultades de derecho en todo Canadá hay aproximadamente entre 17 y 18 facultades de derecho por lo tanto eso te da una idea de cuántas personas se gradúa en la profesión el número de abogados en Canadá es aproximadamente entre 60 mil y 65 mil abogados y cada año se retienen aproximadamente 1.200 3.000 abogados por lo tanto lo que hacen los colegios de abogados es de que no le permiten las facultades hacer fábricas de estudiantes y la otra es de que ejercer derecho aquí te pide hacer prácticas profesionales lo cual es la otra vía bajo la cual regulamos cuántas personas están entrando al mercado laboral ahorita por ejemplo hay aproximadamente 300 graduados de facultades de derecho aquí en British Columbia de los cuales nada más la mitad pudieron tiene un lugar para hacer las prácticas y la otra mitad no tiene un lugar donde hacer las prácticas para ser abogados lo cual obviamente limita que puedan ejercer como abogados por lo tanto qué hacer en tu caso que te acabas de graduar lo que haría es considerar una maestría porque va a ser más fácil tratar de hacer la maestría entrar a una maestría pero obviamente tienes que tener suficiente dinero para pagar la maestría si estudias la maestría no es opción puedes aplicar para estudiar la licenciatura cada universidad tiene sus propios requisitos tienes que hacer examen de admisión el examen de admisión es un examen que se hace en todo Estados Unidos y Canadá se llama el LSAT y tienes que sacar un buen puntaje para que de esa manera una universidad va a tomar en cuenta tus calificaciones de México con tu resultado de LSAT y te acepten como ejemplo yo cuando nada más brevemente no nos quiero aburrir hablando de cómo ejercer en Canadá pero por ejemplo yo cuando hice el LSAT salí bien y de hecho me dieron la posibilidad de me ofrecían una beca en Estados Unidos porque en aquel entonces necesitaban más hispanos para estudiar Derecho pero obviamente como mi esposa es de aquí decidimos quedarnos aquí en Biblia la diferencia de abogacía entre Canadá y Estados Unidos de nueva cuenta es un poco diferente en Estados Unidos hay universidades que no son acreditadas por lo tanto literalmente yo puedo graduarme de la preparatoria y puedo aplicar una universidad que no esté acreditada y luego hacer el examen de la barra o sea las barras no tienen restricciones por lo tanto una persona puede estudiar una universidad que no esté acreditada por parte del National Accreditation Committee y puedes hacer tu examen de la barra por lo tanto cualquier persona que vaya a Estados Unidos incluso puede estudiar para ser abogado y no tienes que ir a la escuela puedes hacer el examen de la barra directamente pero obviamente una cosa es ser abogado y otra cosa es encontrar un buen trabajo remunerado como abogado en Estados Unidos en fin ¿alguna otra pregunta que quieras hacer para seguir adelante? Gracias Luis creo que continuamos Ok perfecto voy a regresar al programa de Manitoba de nueva cuenta este programa de Manitoba el tres años de experiencia de propietario de una granja no dice Manitoba no dice qué tipo de granja por lo tanto si tiene experiencia en el cultivo de cannabis por lo tanto pueden tratar de inmigrar con medio de esa vía tienen que tener habilidades por lo tanto tienen que demostrar el mínimo haber tenido la granja en México por tres años en tu caso que estudiaste derecho si derecho no te sirve puedes comprar tu granja y luego tratar de operarla por tres años y tener 500 mil dólares y establecerte en Manitoba no lo recomiendo pero puede ser una opción Saskatchewan Saskatchewan es casi parecido a Manitoba que está el programa de internacionales calificados internacionales experiencia en Saskatchewan y el programa de empresarios y de granjas el programa de ocupaciones en demanda de nueva cuenta si una persona tiene experiencia tiene cierto nivel de educación o cierto nivel de estudios y tiene interés de inmigrar en Saskatchewan puede hacerlo por medio de este programa por ejemplo si una persona está estudiando en Regina y ya lleva ahí dos años estudiando trabaja en medio tiempo etcétera y un empleador lo invita a aplicar la residencia la provincia va a tomar mucho en cuenta que estés en Saskatchewan igual que Manitoba puedes estar afuera de Canadá también por ejemplo si tienes una oferta de trabajo la razón por la cual Saskatchewan también tiene este programa es porque no te van a aceptar por medio del programa de los presentes y te van a aceptar por medio del programa normal y las nominaciones van a tomar un poco más de tiempo por lo tanto ellos saben que mínimo no vas a estar en Saskatchewan unos año y medio o dos años hay cierto nivel de idioma tienes que tener un nivel de educación equivalente al de Canadá esto es por relación al ECA que había dicho en la primera práctica la mayoría de las provincias te dan puntos por tener el ECA en otras provincias te dan puntos a pesar de que no hayas hecho el ECA el ECA nada más para recordarles es la validación de estudios que haces ante una organización para que te terminen cuál es tu equivalente de estudios con Canadá y el trabajo que esté en demanda debe ser en una ocupación calificada tienes que tener la otra con oferta de trabajo de un empleador de Saskatchewan tiene que ser un trabajo calificado está el programa de hospitalidad es el programa que de hecho yo he hecho más seguido con Saskatchewan el programa de trabajos calificados nada más he hecho uno en los últimos cinco años pero el programa de subcategorías asesoría a unas personas para hacerlo una persona que ha trabajado nueve meses en Saskatchewan el empleador lo nominó a la residencia y se hizo por medio del programa que se llama Hospital A. Profesionales el requisito de Saskatchewan a diferencia de British Columbia es de que el empleador antes de que contrata al extranjero tiene que registrarse con la provincia es decir yo mis Batis tengo mi restaurante tengo mi McDonald's o tengo mi puesto de tacos de canasta me registro con la provincia primero hago mi trámite de LMAE para contratar a Ricardo para que me ayude con los tacos a pesar de que no tenga experiencia laboral una vez que llega Ricardo aquí con el permiso de trabajo lo pongo a trabajar nueve meses haciendo tacos de canasta etcétera y luego los nueve meses ya le digo a la provincia ok ya quiero nominar a Ricardo a pesar de que no los hace muy bien que llegamos pero de nuevo el programa de hospitalidad es parecido al de British Columbia pero a diferencia de British Columbia en Saskatchewan el empleador debe estar registrado al momento que aprueben el primer permiso de trabajo el programa este programa de Saskatchewan no acepta personas que estén con permisos temporales abiertos por ejemplo si yo me gradué de Saskatchewan y tengo un permiso de trabajo abierto no me va a aceptar la subcategoría por lo tanto tendría que calificar como trabajador calificado Express Entry de nueva cuenta Saskatchewan y lo que es Saskatchewan y Alberta en ocasiones ellos invitan a personas a pesar de que no estés registrado con ellos por lo tanto en ocasiones no te tienes que registrar con las provincias para decir sabes que yo quiero inmigrar quiero aplicar a la provincia de Saskatchewan cuando pones tus interés puedes poner por ejemplo yo Luis Batis estoy estudiando en una un diplomado de dos años en Saskatchewan me registro en el Express Entry todavía no tengo experiencia laboral en Saskatchewan pero estoy estudiando ahí la provincia puede ver que yo ya estoy viviendo en Saskatchewan y aparte estoy estudiando ahí y tengo cierta experiencia laboral calificada pero no tengo los 400 puntos para recibir una invitación por pedido del programa federal las provincias te pueden invitar a aplicar a la residencia lo que es Saskatchewan Manitoba y Alberta Saskatchewan Manitoba en ocasiones ellos invitan a gente a pesar de que no están registrados con la provincia por el puro hecho de que estén viviendo en esas provincias y queden indicando que tienen interés de vivir ahí deben tener experiencia laboral en el caso profesionales deben tener uno de los últimos cinco años y tener dos años en los últimos cinco de nuevo en cuenta esa experiencia laboral puede ser afuera de Saskatchewan digamos que yo trabajé tres años en México como plomero y me decidí a Saskatchewan estudiar un diplomado de marketing o algo parecido la provincia puede invitar a aplicar a la a la a la a la residencia permanente por medio del Express Entry de nueva cuenta trabajador calificado si una persona está trabajando con un permiso de trabajo sujeto a un empleador en Saskatchewan después de seis meses se puede nominar a la residencia permanente independientemente del puntaje por lo tanto los únicos requisitos es de que tengan cierto nivel inglés etcétera pero ya no tienes que esperarte un año para generar más puntos para calificar programa agrícola semi calificados para personas que se dedican a la agricultura tiene que estar bajo el programa agrícola de trabajadores temporales o deben estar bajo un permiso de trabajo abierto etcétera que mientras es trabajando en la agricultura después de seis meses se puede nominar a la residencia permanente y van a haber cambios en este programa se esperan que los cambios se anuncien creo que dijeron que va a ser como en octubre o noviembre que vayan a hacer cambios pero el profesional de la salud es parecido de nueva cuenta es trabajar seis meses como doctor o enfermera o en algo relacionado a medicina y el programa de hospitalidad estaba incorrecto eran seis meses en lugar de nueve perdón de nueva cuenta si trabajas seis meses con un empleador que esté registrado con la provincia te puede nominar a la residencia permanente igual que la provincia de Bici tiene el programa de personas que trabajan que manejan cambios de larga distancia es manejar tener un permiso de trabajo sujeto a ese empleador y haber trabajado seis meses estudiantes graduados de nueva cuenta puedes haberte graduado en una provincia y irte a registrar con un empleador que esté registrado en Saskatchewan y trabajar nada más los seis meses para un empleador en Saskatchewan y el programa de personas que han terminado estudios es parecido al International Graduate de Bici desde la cuenta estudias te dan el permiso de trabajo y luego trabajas en ese rescato en seis meses en algo de los estudios puedes aplicar por medio del PMP a diferencia de la provincia de Bici por ejemplo en el programa de Bici no tienes que trabajar seis meses el puro hecho de tener la oferta de trabajo al graduarte te permite aplicar a la provincia de Bici Colombia empresarios agrícolas de nueva cuenta es igual que es Manitoba 500 mil dólares y tener tu propia tu granja y haber hecho un viaje exploratorio en los últimos un viaje exploratorio de 10 días o sea tienes que estar en Saskatchewan visitando 10 días o dos semanas de preferencia y ya con eso ya puedes demostrar que realmente tienes interés para establecer tu granja menores de 40 años que tengan experiencia manejando granjas es una inversión de 300 mil tienes que acumular en todos los casos que requieras inversiones de Canadá ya sea British Columbia Manitoba Quebec etc en todos los programas migratorios tienes que demostrar la procedencia del dinero no puedes argumentar que de repente aparecieron 500 mil dólares en tu cuenta bancaria o sea tienes que demostrar la procedencia de los fondos si migración tiene problemas de cómo generaste esos bienes te pueden negar la nominación porque lo que menos que quiere la provincia es fomentar el lavado de dinero por lo tanto en todos los casos provinciales siempre van a pedir que demuestren la procedencia de los fondos para que de esa manera puedas argumentar que tienen los fondos en los casos que he llevado a empresarios en ocasiones tengo problemas porque los empresarios son muy eficientes fiscalmente que en papel son pobres pero en bienes son ricos por lo tanto en ocasiones es difícil con empresarios decirles oye tengo que demostrar con declaraciones de impuestos cuáles fueron tus utilidades cómo generaste ese dinero porque no puedo llegar a la provincia y decir sabes qué toma aquí están 500 mil dólares que generé en dos semanas o tres semanas o en los últimos siete o ocho meses todo se tiene que demostrar con declaraciones de impuestos en ocasiones con estados financieros de contadores y algunos programas por ejemplo el programa de la provincia de British Columbia incluso te piden que una auditoría por un despacho internacional que avale la procedencia de los fondos que sean generados de manera legítima Yukon ¿ok? este programa literalmente se lo recomiendo a muchos clientes que vienen de España que no tiene estudios que nada más tiene experiencia laboral en oficios etcétera y literalmente tengo ahorita como unos cinco a ocho clientes españoles que están allá debido a que no tienen mucho nivel de inglés por lo tanto no van a calificar por medio de la provincia segundo es no tienen mucho nivel de educación por lo tanto de nueva cuenta por la provincia de BC o otras provincias no van a tener suficiente puntaje por lo tanto lo único que hacen es ir a Saskatch al Yukon se re obtienen un permiso de trabajo con un empleador a pesar de que está muy cercano a British Columbia los tiempos de procesamiento para empleadores que quieran contratar a gente en el Yukon son más rápidos que aplicar para BC o Alberta o otras provincias porque es muy fácil para un empleador demostrar que no puede encontrar trabajadores calificados o cualquier tipo de trabajador en ese territorio se puede aplicar por medio del Express Entry este programa de trabajadores calificados el impacto crítico y el programa de comunidad de Yukon el programa del Express Entry por medio del Yukon es por ejemplo si una persona está trabajando en Yukon y tiene una carta de oferta de trabajo por medio de un empleador en ese caso automáticamente la provincia te va a nominar o sea en lugar de tener digamos si yo estoy trabajando como electricista y llevo ahí trabajando tres meses y un empleador me dice sabes que yo te voy a nominar te voy a dar una oferta de trabajo por medio de la provincia de esa manera la provincia te aumenta te da 600 puntos extras para poder aplicar por medio del programa de Yukon de nueva cuenta para aplicar ese programa tienes que calificar bajo el programa de trabajadores calificados que vimos en la primera sesión debes de tener los requisitos mínimos para tener tu perfil en la base de datos y de esa manera con oferta de trabajo por medio de un empleador de Yukon la provincia te va a nominar Yukon es de las provincias más rápidas para procesar a menos que sea por ejemplo en el caso de British Columbia que es un trabajo en demanda en el cual en 10 días te dan respuestas en el caso de Yukon casi todas las nominaciones te salen en dos meses en ocasiones en seis semanas por lo tanto si una persona está ahí tan pronto te apliques en ocasiones tres o cuatro semanas te lleva un email diciéndote oye Luis envíame esto de parte de tu cliente o en ocasiones a las tres o cuatro semanas te dices sabes que ya está la nominación y tu cliente ya puede aplicar la residencia permanente como en todos los trámites de la provincia que se hacen en papel siempre el gobierno federal va a tener la última palabra para cuestiones de antecedentes penales y cuestiones médicas a pesar de que una persona sea nominada el gobierno federal puede decirle a una persona que no es admisible bajo esos programas debido a antecedentes penales o debido a cuestiones de salud por ejemplo tener una enfermedad crónica que va a ocasionar gastos al gobierno por más de 20 mil dólares al año programa de comunidades de Yucón de nueva cuenta es ocupaciones que viven en ciertas comunidades es nada más tener mil quinientos sesenta horas que es equivalente casi creo que son seis, siete meses de trabajo pero en sí es de cualquier empleador te puede nominar si estás trabajando en una de esas comunidades esas comunidades en sí son las ciudades más grandes del Yucón por ejemplo Whitehorse es la capital y tiene aproximadamente como unos 200 mil habitantes pero todas las ciudades que ven ahí son ciudades que en teoría son grandes o sea por tener más de 10 mil habitantes pero no hay muchos trabajos que estén afuera de esos lugares de nueva cuenta los empleadores cuando aplicas a estos en la mayoría de las provincias te dicen que tienes que tener una oferta de empleo permanente en el caso o salud es el único requisito para el empleador en el caso de la provincia de Yucón te puede nominar en cualquier tipo de trabajo pero tiene que aparte comprometerse en apoyarte para darte un lugar adecuado donde vivir pagar gastos para aprender y mejorar tu inglés e integrarte a la comunidad emigrar a Quebec en esta área honestamente yo no llevo muchos trámites de Quebec el problema con Quebec es de que debes de tener una oficina establecida en Quebec yo lo que hago generalmente lo refiero con otro despacho de Quebec en los cuales ellos apoyan a mis clientes que quieran emigrar por esa vía la razón por la cual no llevo asuntos con Quebec es porque te piden que tengas como representante o tener una oficina física en Quebec por lo tanto como no voy a incurrir un gasto mensualmente en tener una oficina física generalmente lo que hago es referirlos a otro despacho de abogados que se ha establecido en Quebec para que ellos los procesen directamente con el cliente en fin eso en teoría no es un programa provincial es un programa específico de Quebec o sea Quebec tiene la jurisdicción de cualquier persona que vaya a entrar a emigrar ahí si una persona va a estudiar o trabajar en Quebec primero deben de tener la aprobación del gobierno de Quebec para hacer el trámite migratorio con el gobierno federal el programa de Quebec tienes que demostrar tu interés de vivir ahí es parecido al programa de Manitoba tiene diferentes perfiles el programa más viable que tiene ahí es haber trabajado en Quebec por lo tanto haber trabajado en Quebec demuestra que tienes tu interés de vivir ahí el programa de empresarios pero Quebec es un programa que tenía el programa de inversionistas el programa de inversionistas ahorita está cerrado van a haber modificaciones al programa y va a ser más limitado en el pasado mucha gente de Asia de otros países emigran por Quebec por el programa de inversionistas pero al igual que el gobierno federal se dan cuenta que las personas realmente nada más están utilizando a Quebec para tener el vínculo de entrar a Canadá por lo tanto ya ahorita el programa de Quebec sí te piden el francés para el programa de inversionistas y obviamente el programa de Quebec no es un programa por puntos ellos además te dicen si sí o no dan la invitación debes de tener conocimiento de francés e inglés francés en ocasiones te puedes te puedes demostrar un nivel medio bajo para calificar los exámenes que utilizan de Quebec que es el en México por ejemplo el examen de la alianza francesa que es el que utilizarían y obviamente es de tener haber estudiado en Canadá en Quebec o haber tenido una fuerte trabajo son puntajes mínimos que requiere la provincia si una persona se gradúa a Quebec obviamente con eso es como si tuviera interés en vivir en Quebec por lo tanto el programa de Quebec te registras con Quebec ellos te pueden dar la residencia por medio del programa de Quebec en el pasado Quebec tenía el programa de trabajadores calificados el programa de calificados ya lo cerraron no lo cerraron sino que cambiaron el esquema en el pasado cualquier persona podía aplicar a Quebec para irse a emigrar allá y el gobierno que había revisado tu trámite etcétera pero el problema es que mucha gente llegaba literalmente lo que coloquialmente decíamos pisas y te vas o sea llegas a Quebec te da tu residencia permanente en Quebec y manejas derechito ahorita es Colombia con tu carro tus cosas por lo tanto el programa de Quebec ha cambiado mucho en el sentido que ya están dando más prioridad a gente que está en Quebec la mayoría de la gente que califica ese programa es porque está ahí o está ahí trabajando o está estudiando ahí y lo que ha visto en Quebec es que el número de personas que se están estableciendo temporalmente en Quebec ha aumentado significantemente lo cual ya no le están dando mucho interés a inmigrantes que vengan de afuera de Quebec de nueva cuenta programa de regulación de trabajos calificados es haber trabajado en Quebec un año trabajadores que trabajan por su propia cuenta es para personas que quieren abrir sus propios negocios en Quebec es una inversión de tener bienes por abrir un negocio de 25 mil a 50 mil dólares y tener dos años de experiencia laboral en Quebec programa de trabajos temporales de nueva cuenta el programa de Quebec te puede nominar si un empleador te está apoyando en estos casos por ejemplo un empleador puede decir sabes que yo necesito un abogado mexicano voy a contratar Luis Batis me da mi permiso de trabajo etcétera y el empleador puede decir a la provincia que están interesados en apoyarme en la residencia es como si fuera una nominación en la cual el empleador está apoyando para que se le da residencia permanente a la persona para Ontario el programa de Ontario es muy parecido al de BC el programa de Ontario tiene el programa de trabajadores con oferta laboral es para personas que hayan estado ahí por ejemplo de nueva cuenta en la agricultura construcción manejo de camiones de carga y niñeras es por ejemplo para personas que no tienen mucha experiencia en trabajos calificados o que no tienen nivel de estudios pero tienen mínimo nueve meses trabajando en estas ocupaciones tienen que tener un nivel inglés cuatro el nivel el B4 es un nivel muy bajo una persona que tiene ese nivel literalmente es una persona que termina la secundaria en México por ejemplo es un nivel obviamente que el inglés se lo haya dado en la secundaria pero es un nivel bajo el cuatro que generalmente para aplicar a un programa federal como lo había mencionado para tener un puntaje alto desde tener casi un nivel de CLB siete o nueve para poder ser elegible igual que BC si gradúas BC Ontario no tiene programa de maestrías pero si tiene programa de doctorados por lo tanto tienes que haber terminado tu doctorado en Ontario trabajar nueve meses y luego ya calificas lo más chistoso este programa es que te dicen que debes tener la preparatoria terminada por lo tanto es muy raro que una universidad te acepte sin la preparatoria al menos que sea el niño genio que literalmente se rincó la preparatoria y la secundaria y se fue a derecho a estudiar en la universidad es la única excepción que no aceptarían al niño genio bajo el programa de doctorados de Ontario capital humano importante son ocupaciones que estén en demanda actualmente en Ontario por ejemplo ahorita en Ontario tiene mucha demanda de gerentes en finanzas en contadores en marketing en enfermeros nutriólogos y esa persona debe calificar bajo el programa de Space Entry y de esa manera la provincia de Ontario te puede jalar para si tienes esas ocupaciones e indicas en tu trámite de residencia permanente que tienes interés de vivir ahí la provincia te puede invitar dependiendo de cuál es tu puntaje dependiendo de cuántos cupos de personas tenga para ese esquema trabajadores calificados de oficio de nueva cuenta es parecido al programa de trabajadores calificados de oficio federal pero obviamente desde la diferencia de la provincia de Ontario el programa federal es bajo el programa federal debes de tener cierto puntaje para recibir una invitación en el programa de Ontario el puro hecho de haber trabajado un año en un trabajo de oficio y tener cierto nivel inglés te permite aplicar ese programa por ejemplo en el programa federal como lo habían visto es por puntos puede ser que una persona tenga digamos 200 puntos porque ya tiene el año de experiencia laboral pero el nivel inglés lo tiene muy bajo tiene un nivel 5 en ese caso Ontario puede invitar a esa persona a aplicar la residencia permanente empresarios el programa empresarios de Ontario es parecido al de BC pero la inversión es más alta se tiene que hacer una inversión de 600 mil en el área metropolitana de 200 mil en el área que no sea metropolitana tener bienes de 800 mil dólares en el primer caso y 400 en el segundo por ejemplo en el programa de BC te piden una inversión de 200 mil y te demostrar que tienes 600 mil en bienes y esa inversión la puedes hacer en cualquier lugar de la provincia puedes hacer una inversión menor si la haces en ciertas comunidades rurales en las cuales tengan un convenio con la provincia y a diferencia de DC el programa de Ontario nada más te pide un requisito de dos empleados el programa de DC te pide hasta tres empleados por argumento de hacer tu inversión New Brunswick de nueva cuenta como les comenté al principio de la sesión de hoy está el programa del Atlántico en el cual si un empleador te registras bajo el programa de Space Entry y un empleador te puede invitar por medio del programa de Space Entry de esa manera no tienes que haber vivido ahí pero tienes que haber indicado que tienes interés en vivir en esas provincias bajo el programa piloto federal las provincias tienen cuotas para invitar a personas pero el requisito es que tengan la oferta laboral de un empleador canadiense pero de nueva cuenta como cada provincia ellos tienen sus propios programas el programa New Brunswick el programa principal es el Space Entry el trabajador se incluye personas que no estén calificadas por ejemplo puedes aplicar la primera opción es el Space Entry que la provincia te puede invitar por el puro hecho de demostrar tu interés de vivir ahí y el segundo es de trabajos calificados que incluye personas que no tienen experiencia laboral en una situación calificada por lo tanto yo puedo haber estado trabajando en New Brunswick por un año en un trabajo que no requiere experiencia laboral por ejemplo en el caso de Saskatchewan había dicho que tienes que trabajar seis meses haciendo tacos como ayudante de cocina en este caso igual de Saskatchewan puedes hacer lo mismo puedes tener la oferta de trabajo de un empleador y recibir la nominación empresarios es 250 mil dólares de inversión no te pide New Brunswick de mostrar los bienes netos por ejemplo en el caso de Ontario tienes que mostrar 600 mil y hacer una inversión de 200 en el caso de New Brunswick nada más se pide de mostrar la procedencia de los 250 mil dólares graduados y empresarios es parecido creo que lo mencioné ahorita es el programa de Manitoba en el cual te gradúas y abres tu propio negocio a diferencia de Manitoba Manitoba tiene un grupo de 20 en el área de New Brunswick no tienen un grupo de cuántas personas van a aceptar Prince Edward Island tienen empleos críticos o sea cualquier trabajo en cualquier ocupación y tener el apoyo de un empleador te pueden nominar los requisitos mínimos que piden es haber trabajado ahí mínimo un año y de nueva cuenta puede ser en cualquier ocupación empresarios no hay un límite no hay un requisito mínimo de dinero mientras el negocio sea factible te pueden aceptar por ejemplo si tienes un negocio digamos sabes que yo voy a invertir 75 mil dólares en este negocio y la provincia ve que es factible te pueden dar la iluminación Nueva Escocha tiene ocupaciones en demanda de nueva cuenta este programa cambia de lado de tiempo en tiempo ahorita están dando más prioridad a enfermeras y tener una oferta de trabajo empresarios es una inversión de 150 mil dólares este programa de trabajadores que es no calificados o sea si trabajas seis meses en Nueva Escocha en cualquier tipo de trabajo el empleador te puede nominar doctores generalmente este programa es para personas que hayan graduado que hayan sido graduados de un nivel de salud equivalente al de Canadá los doctores tienen que estar aprobados por parte del servicio de seguridad social por parte de la provincia o sea no es nada más decir sabes que yo soy doctor me quiero ir a Nueva Escocha el servicio de salud te tiene que dar el visto bueno de que eres doctor y que ellos impulsan o sea que ellos avalan que vas a poder ejercer medicina de nueva cuenta este estudiante tiene un programa parecido al de New Brunswick de estudiantes graduados y empresarios o sea terminas tus estudios abres tu propio negocio y operas tu negocio por un año en ese caso puedes aplicar tu programa de estudiantes graduados y empresarios y en cierre grandes rasgos esos son todos los programas migratorios de opciones alternativas creí que me iba a tardar más tiempo tenía planeado mostrarles las páginas de cada programa pero en sí de nueva cuenta los programas son muy similares de todas las provincias de nueva cuenta entre entre más como la entre más menos poblada y entre más frío haga en una provincia los programas de migración son más factibles para personas que no tengan mucha experiencia laboral o para personas que no tengan el puntaje necesario para migrar por medio de una provincia como es Ontario o British Columbia o Quebec si una persona por ejemplo me dice oye no tengo experiencia laboral pero no puedo conseguir una oferta en Saskatchewan o Nueva Scotia o en Princess Rhode Island obviamente en este caso les impulso más a buscar trabajo en Yukon porque hay mucha demanda laboral pero no hay mano de obra por lo tanto es muy probable que como uno como extranjero lo diga a un empleador yo soy mexicano he estado en el nevado de Toluca dos semanas enteras por lo tanto ya me acostumbré al frío y me quiero ir a migrar para allá darme la oferta de trabajo y es probable que un empleador diga sabes que esta persona lo voy a ver si puede realmente establecerse aquí por lo tanto personas que no tienen experiencia laboral el programa de Yukon si es un trabajo en hospitalidad o turismo recomiendo Saskatchewan y también recomiendo las provincias del Atlántico por experiencia personal ahorita tengo varios clientes en New Brunswick y tengo clientes en Nueva Escocia un cliente de hecho acaba de terminar ahorita su maestría hizo una maestría en New Brunswick y literalmente ya está trabajando como gerente regional en Walmart ¿por qué? porque tiene mucha experiencia laboral en México y subió rápido en Walmart porque el problema que tiene en esas provincias es de que al igual que Yukon y por ejemplo de Saskatchewan muchos jóvenes no quieren vivir ahí quieren vivir en un área metropolitana se vienen a vivir a Ontario se van a vivir a Quebec a Montreal o se vienen a vivir al área metropolitana de Vancouver por lo tanto dentro de Canadá hay mucha inmigración local o sea me refiero a eso de que muchos jóvenes quieren vivir en ciudades metropolitanas y vivir en esas provincias no les da esa opción por lo tanto una persona que trabaja como electricista y es joven en Nueva Scotia o New Brunswick va a ganar mucho más si llega a vivir en un área metropolitana porque los salarios son mejores pagados en un área metropolitana la única referencia es el nivel de vida obviamente si vas a vivir en un área en una provincia como Ontario o British Columbia son las provincias más caras para vivir de hecho yo considero que Vancouver y el área metropolitana de Vancouver es la ciudad más cara para vivir a comparación de los ingresos que puedas generar el nivel de adquisitivo que tienes para comprar una propiedad en el área de Vancouver es mucho menor que el poder adquisitivo en las islas del oeste o en Saskatoon y Manitoba por lo tanto en ocasiones mucha gente me dice oye yo me quiero ir a vivir a Canadá pero quiero vivir bien quiero tener una buena casa no me preocupa el clima etcétera muchos clientes llegan aquí y me dicen sabes qué me voy a ir a Nueva Scotia me voy a ir a Saskatoon porque por lo que yo puedo comprar un departamento en Vancouver me puedo comprar literalmente una mansión en las otras provincias por lo tanto cuando veo un cliente que quiera emigrar a Canadá en primer lugar cuando me dicen oye yo quiero estudiar en Canadá la primera pregunta es qué tanto puedes aguantar el frío porque si una persona ahorita estudia Nueva Scotia estudia en Saskatoon estudia en cualquier provincia del este de Canadá va a tener más probabilidades de que sea inmigrado por medio de esas provincias que tratar de hacerlo por medio de British Columbia al menos que la persona tenga un nivel muy alto de inglés o tenga muchos años de experiencia laboral en México en el área que tenga trabajo aquí tenemos todavía una hora la verdad yo creí que voy a acordar más podemos abrir preguntas a quienes puedan llegar a tener preguntas a lo mejor no sé yo sé que el curso es para cuestiones generales pero a lo mejor a alguien le gustaría aprovechar este tiempo para preguntas personales o algo así lo podemos admitir Luis por medio de problema tenemos hora y media por medio de tiempo hoy es sin límite de tiempo muchas gracias pues no sé este Diego Gaby Ale Manuel yo por ahí platiqué este Monce también platiqué con alguno de ustedes y tenía dudas respecto por ejemplo cuál era la mejor estrategia para para irse este seguramente tú tú has de conocer como estos hacks ¿no? de qué es como lo más más seguro o a lo mejor sin una inversión tan alta a qué puedes aplicar porque seguramente son algunas de las cosas que seguramente te preguntan mucho o a lo mejor si alguien quiere aplicar a estudios seguramente al norte ha de haber universidades con más accesibilidad en materia de admisiones por ejemplo ¿no? no sé por ejemplo lo que he visto últimamente por ejemplo he visto más en los últimos dos años he tenido más gentes que se están yendo al este de Canadá el costo de una universidad va a ser más bajo que estudiar en 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 Bichis, Columbia o en Ontario incluso en Calgary también por lo tanto ahorita estudiar le digo a muchos clientes oye ve la posibilidad de estudiar en esas provincias una vez que tengas tu residencia permanente y puedes irte a vivir a cualquier lugar de Canadá por lo tanto generalmente le digo si tu plan es estudiar obviamente si tienes familiares o si de plano no puedes aguantar mucho el frío en esos casos sí recomiendo por ejemplo Bichis, Columbia pero en el caso de personas que tengan un plan a tres cuatro años ¿sabes qué? consideran mucho las provincias del Atlántico debido a que el costo de educación es más bajo y el costo de nivel de vida es más bajo por ejemplo tengo un cliente que invierte en bienes raíces él ha decidido literalmente ya no invertir en la provincia de Bichis, Columbia por comprar un departamento en Bichis, Columbia vas a invertir 350 mil 400 mil dólares esa misma inversión en Nova Scotia se compró todo un departamento o un edificio se compró un edificio de 12 unidades por lo tanto me dice mi cliente oye en lugar de estar manejando uno o dos departamentos en Bichis, Columbia me sale más rentable comprar un edificio en New Brunswick Nueva Scotia rentarlo y literalmente voy dos o tres veces al año tengo un administrador y me está generando más ingresos por lo tanto nivel de vida va a ser un factor para determinar dónde va a vivir la persona si una persona tiene recursos en ocasiones me dicen oye yo quiero irme abrir un negocio bajo el tratado libre de comercio tengo 100 mil dólares y me dicen oye pero quiero irme a Vancouver porque es más más caliente el clima en ocasiones le digo al cliente sabes que en lugar de invertir en un negocio te conviene más estudiar en esta provincia porque los costos de renta salarios que tienes de pagar etcétera probablemente no vayas a calificar después a otro programa migratorio por lo tanto primero que pregunto al cliente es empezando desde la primera clase es cuál es tu edad cuántos fondos tienes y si puedes conseguir una oferta de trabajo etcétera si quieres invertir ya dependiendo de eso si el plano estudios es la vía ahorita sí recomiendo más un poco las provincias del Atlántico pero obviamente lo que les dicen es que yo fui a Vancouver me enamoré y quedo de inmigrar obviamente el plan de inmigración sería diferente ya este nomás antes de pasar a la siguiente pregunta este creo que es un paréntesis cultural que me han platicado mucho pero es cierto que a finales de ¿cuándo fue? a finales de los noventas o de los dos mil hubo mucha pues valería en Vancouver por toda la fuga de capital de Hong Kong o sea cuando cuando se cerró un poquito para los chinos que de alguna forma Hong Kong regresaba a ser parte de China la reina dio facilidades sobre todo a los empresarios ¿no? a migrar y por eso es que Vancouver tiene mucha pues hay muchísima gente asiática ¿no? entiendo sí o sea de hecho fue todo el área de British Columbia es literalmente ahorita no extraemos así de los niveles de inversión que hay ahorita si no fuera por todo el capital asiático se hace lo correcto a partir de de la separación de Hong Kong años antes de eso mucha gente de Hong Kong sacó sus familiares y emigraron a Canadá ahorita lo que se ve mucho ya no es solamente de Hong Kong sino de todo China que traen a familiares a estudiar aquí en la provincia hay las propiedades más costosas de aquí del área de Vancouver hay propiedades que las tiene digamos Lin Chen y ocupación ponen estudiante o sea lo que tiene que entender que es el hijo de un multimillonario de allá quieren creer en los papeles de ciudadanía canadiense y luego ya se pueden regresar a China por lo tanto hay mucha persona que está emigrando de China la provincia de British Columbia tuvo que cambiar los esquemas de inmigración de empresarios y a nivel federal de plano tuvieron que cerrar el programa inversionista porque mucha gente de Asia está emigrando por medio de dinero y realmente no se establecían aquí nada más venían aquí a que la esposa le dieran la ciudadanía al hijo también y ya con la ciudadanía se regresaban a China y cuando van a entrar problemas van a regresar por lo tanto si hay mucho dinero asiático aquí en el área de Vancouver el gobierno ya implementó restricciones en compras de bienes raíces y ahora lo que está pasando es que el dinero asiático se está yendo a otras provincias porque lo que está viendo mucho asiático es decir es que la plusvalía que tiene Canadá de seguridad económica educación etcétera si en 10 15 30 años me quiero restablecer en esa provincia mis propiedades ya aumentaron de valor debido a la plusvalía que tienen los bienes y de hecho también parte del sector inmobiliario se infló demasiado por esto entiendo que también por eso es que British Columbia o particularmente Vancouver explotó en la parte inmobiliaria como burbuja por estas impresiones pero a diferencia de Estados Unidos la ventaja que hay aquí es de que no tenemos la el como diré a nivel mundial el para un inversionista todavía era es rentable comprar aquí en primer lugar Vancouver ya no hay muchos lugares donde puedas construir por lo tanto construir un nuevo un nuevo lugar implica mucha inversión yo lo que decía nivel de vida si quieres vivir en Vancouver tu costo de vida va a ser más alto porque no hay el costo de renta de una propiedad va a ser más alto el costo de adquisición de una propiedad va a ser más alto y todo eso es debido a la inversión económica que ha pasado últimamente en los últimos 10 años voy a dar voz no sé si Manny quieras abrir tu micrófono o quieres que lea tu pregunta Manuel quieres abrir tu micrófono o quieres que lo lea yo creo que aquí hay una pregunta la de soy soltero de 28 años médico especialista en anestesia con IELTS 5.5 mi madre tiene la residencia permanente cerca de Montreal me sugiere hacer una revisión provincial el problema de Quebec es de que no van a dar muchos puntos por el hecho de que iba tu madre ahí pero lo que sí podrías hacer es estudiar en Quebec digamos no diría como médico pero yo tomaría algún curso para ser técnico en esas áreas por ejemplo un curso de enfermería o algo porque para ejercer medicina para serte honesto va a ser muy probable que no reconozcan tus estudios de México y tengas que tomar más años de educación para poder tratar de ejercer aquí como médico ahorita tengo el caso de una persona que es igual tiene 29 años es médico en la Ciudad de México y él la vía que está tomando es cambiar su giro en lugar de ser médico se va a dedicar va a ser especialista en cuidados de personas de mayor edad lo cual ahorita está en mucha demanda debido al COVID por lo tanto tratar de ejercer de medicina como médico las vías que veo generalmente es o tienes el apoyo de una universidad para ser investigador o de plano cambiar un poco tu giro en lugar de ser médico ser técnico en anestesiólogo o algo así o sea no ser como doctor sino que ser como un técnico especialista en una ocupación técnica por ejemplo técnico en radiología técnico en enfermería etcétera estudiar un curso de eso es lo que te podría dar más facilidad de emigrar obviamente en los casos de Nueva Escocia están dando muchas prioridades de enfermería por lo tanto pueden estudiar un curso de enfermería luego aplicar un permiso de trabajo por medio del programa de Nueva Escocia podrías hacer un poco más rápido que tratar de hacerlo por medio de Quebec Manuel ¿tienes alguna otra duda? algo que quieras lo más seguro y ya voy a entrar un poco para no aburrirlos o sea para poner un poco más de alegría a eso lo más seguro es ligarte a una canadiense eso fue lo que yo hice mi intención no era emigrar a Canadá yo conocía a mi esposa en México y mi intención no era venirme aquí de hecho habíamos platicado de quedarnos en México o irnos a Estados Unidos etcétera pero esa puede ser una de las vías más seguras lo único que sí les puedo recomendar es de que siempre deben asegurarse que la relación sea genuina yo no recomiendo emigrar pagar por papeles o sea decirle a alguien oye me arrejunto contigo te voy a dar tanto nos casamos dame los papeles no lo recomiendo porque les puedo decir que en el 95% de los casos que yo veo de patrocinios de parejas cuando tengo la impresión de que es por papeles en el 95% de los casos siempre va a haber problemas ya sea que inmigración vea que realmente no es una relación genuina o puede pasar por ejemplo un cliente que literalmente no me había dicho pero se había casado por papeles o se le había dado dinero a la pareja y cuando ya iba a tener una cita para darle a la residencia le salió la sorpresa que quería más dinero que no iba a ir o sea y al final del día la pareja no fue a la cita por lo tanto no recomiendo casarse por papeles otra cosa también hablando ya de eso de casarse por papeles es de algo que aconsejo a todos mis clientes es no decir mentiras en todos los trámites migratorios es muy común que la gente a lo mejor quiere exagerar la oferta la experiencia laboral o en ocasiones omite información eventualmente inmigración de una u otra forma se puede dar cuenta el castigo por decir por dar información falsa no me van a permitir llegó mi asistente que es mi esposa a traerme un vaso con agua en ocasiones el el problema que tiene mucha gente que dice mentiras es de que inmigración te puede imponer un castigo de 5 años o se te van a declarar inadmisible para cualquier trámite migratorio obviamente una persona puede pedir una autorización para regresar a Canadá durante esos 5 años pero las probabilidades de obtenerlas son muy mínimas por lo tanto permiso de estudios trabajo residencia permanente o algo recomiendo más darle información para que de esa manera es mejor lidiar con la información o que afecte el trámite a que inmigración se entere que se dio información falsa por lo tanto siempre le digo a mis clientes si te pasaste en estado de ebriedad en México y de repente puedas salir en el futuro eso puede afectar tu trámite migratorio es mejor lidiar con eso ahorita mucha gente me dice oye yo nunca he estado en Estados Unidos hacemos el trámite de permiso de trabajo o el trámite de permiso de estudios y resulta que los han deportado dos veces de Estados Unidos porque inmigración de Estados Unidos hay que ganar comparten información lo otro que ha estado pasando ahorita también es de que hay mucha gente que está ahorita en Canadá sin estatus migratorio no lo recomiendo ya en el pasado no había problemas porque literalmente te subías al avión salías y nadie se ha enterado que estás aquí sin estatus acaban de implementar nuevas reglas en los últimos meses que fueron desapercibidas por los medios pero ahorita inmigración ya implementó una nueva etapa en el compartimiento de información entre Estados Unidos y Nicaragua bajo el cual las salidas internacionales por mar o por aire quedan registradas al igual que las salidas por tierra de Estados Unidos ahorita tengo muchos trámites de personas que me dicen oye yo ya llevo aquí tres años de legal ya tengo un empleador me va a dar la oferta de trabajo y esos casos no los estoy tomando desde los últimos tres meses en el pasado le decía el cliente mira puede salir un año declaramos que estuviese sin estatus no hay problema pero ahorita el problema es que inmigración de Canadá ya puede ver que la persona se quedó sin estatus y al momento de no indicar eso va a afectar al momento de hacer el trámite migratorio por lo tanto si llegan a venir a Canadá es mejor siempre ya tener estatus migratorio para que de esa manera cuando vayan a hacer otro trámite migratorio nada más declaren exactamente cuando salieron porque de todos modos inmigración de Canadá va a tener acceso a esa información Luis cuéntanos un poco para quienes tengan o tengamos interés de mirar cuál es el procedimiento que se tiene que hacer si quieren que tú los asesores obviamente se requiere que alguien te acompañe normalmente ¿cómo es esto para efectos de que tú puedas acompañar un trámite? bueno yo tengo por ejemplo nada más el día de hoy tuve tres emails de personas que me dicen yo vengo recomendado de tal persona o mi hermano me dijo que tú me puedes ayudar por ejemplo hoy tuve ahorita en la mañana tuve una llamada por Zoom con toda una familia de una familia de México que les dieron mis datos por parte de otra persona que estoy haciendo un trámite migratorio y obviamente la manera de contactarme es email teléfono es muy común en la comunidad mexicana en Vancouver yo estoy muy involucrado por lo tanto ciertos viernes yo contesto preguntas de manera legal de manera gratuita en varios grupos de inmigrantes aquí en Vancouver y por medio de Facebook por medio de 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 email es como me contactan generalmente cuando una persona me contactan a diferencia de otras personas si es algo muy rápido que puedo atender no cobro o sea hay ciertas personas aquí que literalmente marcas por teléfono y dices oye te quiero hacer una pregunta ¿cómo le hago? lo primero es el 20 ok dame 150 300 dólares y te voy a atender tu llamada yo lo hago diferente ¿por qué? porque en primer lugar si es algo muy rápido o sea en ocasión la primera pregunta que hago a la gente es oye ¿cuál es tu edad? porque de esa manera ya sé que a lo mejor no califican por el express entry por lo tanto la manera más viable que hago yo es dar una información general a las personas tengo por ejemplo yo información que tengo en mis archivos de literalmente paso a paso qué es lo que debe hacer una persona para ver si califica bajo el express entry por lo tanto en ocasiones les envío el email con la información en general en ocasiones me dicen oye ¿cómo le hago? ya yo sé qué tienes que estudiar lo refiero a ciertas personas que los pueden canalizar para encontrar una escuela y una vez que ya tengan la carta de aceptación yo hago los trámites con relación a costos por ejemplo un trámite de permisos de estudios cobro 600 dólares por hacer todos los trámites más derechos migratorios trámites de residencia permanente por medio del express entry cobro 3 mil dólares y ya a partir de más derechos migratorios trámites de nominaciones cobro más porque es un trámite con inmigración provincial y otro trámite con inmigración federal había una pregunta ahí en el chat de personas de la provincia de Quebec generalmente trabajo con dos firmas puedo mandarle el vínculo a Ricardo yo creo que eso lo vio pasado mañana o el lunes pero sí en ocasiones me dicen por ejemplo tengo unos clientes oye yo quiero inmigrar por Quebec ya llevo aquí un año lo refiero con mis contactos y ya se encargan de llevarles todo el trámite por tanto costos va a depender del trámite migratorio permisos temporales generalmente son 600 dólares extensiones ya cobro menos porque ya es un trámite que es más ya tengo toda la información en base a los trámites anteriores trámites de patrocinios de parejas cobro 4.500 dólares y en todos los casos excepto permisos temporales cobro conforme voy dando resultados por ejemplo en el caso de patrocinios de familiares cobro la mitad al principio si les aprueban en principio el trámite cobro otra parte y luego la última parte cuando les dan la residencia y es generalmente lo mismo que hago también con otros trámites migratorios de acuerdo yo en alguna ocasión te pregunté acerca de algunas agencias cuáles son las más confiables porque también hay pues muchos charlatanes o gente que se aprovecha de la ignorancia habría forma de que si vienes a lo mejor no quieres hablarlo de forma abierta primero que nada bueno pues comentarnos quién nos recomiendas para apoyarnos sobre todo porque al menos me comentaste que esa parte no la haces tú pues la de la de conseguir las universidades pero tú trabajas más cómodo con algunas personas entonces no sé si puedas compartirnos a quién deberíamos de buscar en primera o sea como para tocar base hay mucho he trabajado con muchos agentes de hecho acabo de romper relaciones con unas personas que los conozco desde hace 10 años ¿por qué? porque hubo un problema con una persona y me empezaron a decir todos los cargos estos que le estaban haciendo a esta persona les podrían cobrar 500 dólares por irnos a recoger el aeropuerto 100 dólares por hacerles depósitos o sea hay una agencia muy grande en la Ciudad de México con la cual yo ya de plano decidí que no quiero trabajar con ellos ahora hay muchos fraudes en México la única la manera más fácil de detectar un fraude de estudios es cuando te dan la carta de aceptación o si ellos te piden dinero directamente generalmente si una escuela te acepta la comisión siempre se la van a dar a la gente no se la van a dar tú no le vas a pagar a la agencia directamente al menos que compres un programa de estudios que te dé el paquete a la agencia digamos una agencia que se llama Estudia Canadá en los cuales ellos ofrecen los paquetes de inglés de cursos de verano para chavos ellos ponen el paquete contactan a una institución y manejan todo por lo tanto al menos que sea un programa así un programa así de un programa inglés para chavos etcétera generalmente la escuela te va a dar la carta de aceptación o tú la vas a pagar directamente a la escuela la otra manera por ejemplo estudiar en universidades ya sea públicas o privadas obviamente una vez que el agente te encuentra en la escuela es contactar directamente a la escuela y confirmar que realmente la persona que te está dando la carta de aceptación es la persona correcta porque puede ser que esté clonando el programa de estudios etcétera por lo tanto sí recomiendo generalmente tener contacto por fuera de la gente a la escuela y obviamente hay varias agentes con los cuales que trabajo hay uno que se llama Estudia Canadá de Manuel Banales y Laura López Rocha está una persona que se llama Estudia Canadá que se llama Marichu Romo también trabajo con ella está Wanderloss que es una persona de Monterrey y así como ellos hay una persona Beatriz Bea Gil que es de España que igual ella trae muchos españoles y así como ellos hay muchos agentes de nueva cuenta mi recomendación siempre para evitar un fraude es checar directamente con la escuela si realmente la escuela existe cómo checar que la escuela existe es checar en la página de inmigración si la escuela está designada como escuela aprobada por inmigración lo siguiente es checar la página de la escuela para ver si realmente la persona que firme en las misiones trabaja ahí de esa manera se puede evitar un fraude migratorio lo que más veo yo yo no veo tantos fraudes migratorios en educación lo que más veo son fraudes migratorios con permisos de trabajo es muy común que en México te digan salgan las publicaciones de que ofertas de trabajo para Canadá disponibles aplica ya y te quieran cobrar legalmente en todas las provincias está prohibido que un empleador cobre para darte un trabajo y también está prohibido que tú le pagues a alguien para trabajar en Canadá por lo tanto si alguien te dice oye yo te voy a dar trabajo como como consultor de negocios pero te va a salir en seis mil dólares ya cuando te empiezan a cobrar generalmente es un fraude porque no me cuentan no puedes tú como trabajador extranjero pagar para obtener un permiso de trabajo si una persona te va a reclutar en Canadá a un empleador generalmente el empleador va a pagar todos los gastos de reclutación lo único que a lo mejor pagaría uno como extranjero es por hacer el trámite del permiso de trabajo pero aún así en ocasiones los reclutadores absorben incluso ese costo de acuerdo pues no sé si alguien tenga alguna otra duda Luis por favor digo tus datos siempre aparecen en pantalla pero igual si quieres si les puedes volver a proyectar para para que todos sepan cómo y dónde contactarte al menos el caso de un par de los que están aquí que tienen interés fundado en hacerlo entonces pues ojalá reciba las llamadas esta semana y bueno no sé no hay como un planner o alguien que acompañe o sea por lo general son las agencias quienes dan este acompañamiento junto contigo como abogado ¿no? lo otro que también les puedo recomendar y es un programa que lo vi esta semana es hay dos o tres bueno hay una diferencia entre lo que es un abogado de inmigración y un consultor de inmigración consultores de inmigración son personas autorizadas por inmigración para representar a personas abogados son personas como yo que estamos registrados con el colegio de abogados hay muchos consultores de inmigración perdón no muchos he visto dos o tres consultores que te ofrecen el paquete yo no lo considero ético que te digas oye Luis quiero irme a estudiar y yo te diga oye sabes que Ricardo mira aquí está este programa de estudios ya te lo conseguí págale a la escuela tanto sabiendo que yo voy a recibir una comisión por parte de la escuela yo personalmente no no hago eso yo no yo no refiero a gente a escuelas para recibir una comisión porque no lo considero ético porque no quiero que luego la gente vea la impresión de que yo recibo parte de la comisión yo prefiero que la gente lidie con profesionales que se dediquen a eso porque aparte yo no tengo el tiempo para ser honesto no tengo el tiempo de decirle a una persona en México oye ahora mándame tu título de la prepa ahora vamos a traducirlo ahora mándame esto no tengo tiempo para hacerlo prefiero mandarlo con gente que se dedica a eso para que ellos lo canalicen y les digan oye mira está este programa de estudios en British Columbia te va a costar 15 mil dólares pero el mismo programa de estudios está en en Nova Scotia y te va a costar 6 mil dólares cuál opción quieres etcétera muchos agentes con los que trabajo en ocasiones incluso ellos no reciben la comisión pero lo hacen más para canalizar a largo plazo personas o sea si por ejemplo oye Ricardo mira yo te voy a colocar en la Universidad British Columbia ellos no me van a dar ninguna comisión a mí pero a largo plazo si tú conoces a alguien refiérmelos esa es la manera de que en ocasiones trabajan algunas agencias por tanto Juan si me contrata a mí contrata a nadie es muy indiferente si la recomendación de la escuela o sea si el trámite de la escuela lo hace directamente consultor de inmigración no se me hace muy ético hacerlo yo recomiendo más que lo hagan directamente con la gente pero como lo había visto en la práctica anterior si de plano oye yo quiero irme a estudiar a Canadá ya vi que esta escuela ofrece estos programas etcétera yo lo que recomiendo a mucha gente decirle oye mira si quieres estudiar administración vete a estudiar a esta escuela contáctalos directamente y diles que los están contactando directamente y ver si te pueden dar un descuento porque ese descuento generalmente es la comisión que le hubieran dado a una gente escuelas públicas de antemano perdón escuelas públicas no dan comisiones por lo tanto si es una escuela Universidad British Columbia Universidad de Toronto ellos ya tienen una infinidad de personas aplicando que ellos no dan comisión y ellos de antemano dicen oye muchas gracias por referirme a otra persona pero no te vamos a dar ninguna comisión para estudiar en Canadá claro pues si nos pudieras compartir tu lista de gente confiable o de gente con la que tú trabajas creo que sería bueno para que los que estamos aquí que tienen o que tengamos interés de evaluar el tema puedan empezar a probar o hablar con cada uno de ellos para ver qué ofrecimientos les hacen y saber que al final vamos a terminar contigo trabajando que es lo interesante así es y de nuevo cuento bueno el propósito de esta plática gracias por haber invitado pero el propósito era para dar información honestamente a mí me va muy bien como abogado aquí lo que más he hecho desde el principio es ayudar a la gente o sea hacer algo que yo no tuve cuando recién emigré aquí que es alguien que por lo menos me dieron una guía si alguien alguien tiene alguna duda no crean que lo primero que les voy a enviar es mi número de cuenta para depositarme o sea el propósito de ocasiones de estas pláticas es para dos cosas una para informar a la gente y otra en ocasiones es para hacer pues para obtener referencias en lo personal yo no gasto en marketing la manera que genero mis clientes es hacer algo como esto o sea apoyar a la gente de manera gratuita para que de esa manera él pueda referir referencias a largo plazo y entre más pueda ayudar obviamente mejor tengo infinidad de personas que de repente me mandan mensajes y me dicen oye gracias por haberme ayudado y veo en mis archivos y oye yo nunca llevé tu trámite migratorio pero me dicen oye es que tú me contestaste tal pregunta en Facebook o me tomaste la llamada o me dijiste eso y el otro por lo tanto a mí lo que hace es más placer recibir eso que el cliente que me diga mira aquí está lo que te pagué y me cobraste tanto etcétera por lo tanto el propósito que yo he tenido en los últimos 15 años como abogado es apoyar a la gente y que mi trabajo hable por lo que yo hago a largo plazo pues sí así ha sido y realmente nosotros te conocemos con una recomendación de gente que estuvo muy agradecida por tu labor y esperemos seguir esta cadena de favores y de apoyo y bueno por ejemplo ahí está Gaby que seguramente te buscará la siguiente semana y no nomás ella sino que los demás te digo también que muchos ven las grabaciones entre semana porque el viernes se les complica por lo cual el grupo es mucho más amplio del que lo has visto pero por medio del chat de forma constante si me permites te podría agregar para que ellos tengan contacto directo contigo tenemos el chat del grupo del curso y bueno pues agradecerte muchísimo Luis por acompañarnos por regalarnos tus viernes por estar aquí con nosotros y por compartir todo lo que sabes es muy valioso y esperamos de corazón pues verte pronto por allá claro que sí y de nueva cuenta todavía tengo tiempo por lo tanto no sé si quieras dejar el grupo abierto para ver si alguien quiere hablar de manera personal creo que por medio de sub puedes crear subgrupos por lo tanto de mi parte no tengo la convivencia de crear un poco más de tiempo o en caso de que no quieran hacerme preguntas por medio del chat estoy disponible por la próxima hora ahí tienen mi email ya sea que contacte ahorita por teléfono o manden un mensaje por medio del chat ahorita y de nueva cuenta si tienen alguna duda después de haber tomado todo eso con confianza de contactarme honestamente yo no trabajo los fines de semana mucha gente me habla de repente sábado a las 10 de la noche y me dicen oye Luis tengo una pregunta no contesto o me marcan digamos entre semana trabajo de 9 a 6 de la tarde hora de Vancouver de repente me habla el cliente a las 12 de la noche un martes y lo primero que hago es regresarle la llamada a las 5 o 6 de la mañana para ver si tiene alguna duda por lo tanto si tienen alguna duda con confianza háganlo pero por favor háganlo durante horas de trabajo si es de llamada de teléfono si es algo muy urgente generalmente lo que recomiendo es contactarme por email porque los fines han sido checos fin de semana y de nueva cuenta si tienen alguna duda lo pueden hacer y ojalá nos lo vamos a ver aquí en otra sesión parecida a esta ya sea no sea de emigrar a Canadá sino de cómo ligar a canadienses de Canadá algo parecido muchísimas gracias Luis sí en eso sabemos que tienes experiencia bueno pues les agradezco a ti Luis y a todos por estar aquí igual como Manuel Gaby si no hace falta alguien quien quiera que esté aquí los demás cualquiera de ustedes si tienen la intención de contactar a Luis nos da la posibilidad de que así lo hagan yo con mucho gusto les paso su teléfono para que lo contacten tienen la disponibilidad aprovechenlo que de verdad es un personaje importante en Vancouver con la comunidad y es un lujo que tengan esta posibilidad y pues como siempre gracias Luis gracias por todo tu apoyo gracias a ti y aquí estoy todavía voy a estar creo que si bien me acuerdo en Zoom pueden crear puedes crear sus grupos por lo tanto si alguien ahorita no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo nunca he sabido hacerlo la verdad es que es no sé si podamos dejar abierto el chat por unos 5 minutos si alguien quiere que lo contacte ahorita nada más pongan en su contacto y yo me comunico con ustedes por teléfono por lo tanto no sé si podamos dar un minuto más para decir en el chat alguien quiere poner su teléfono y yo puedo comunicar ahorita por teléfono 50 segundos no es cierto en fin el no nadie quiere que ahorita quede marcar por teléfono porque es bien probablemente estén al lado del novio o la novia Manuel está disponible bueno Manny tiene la posibilidad entonces bueno este déjame me permites que te agrega el grupo no te tengo adentro el grupo el grupo vemos 19 personas déjame te meto el grupo también para que estés ahí o lo que podemos hacer es si puedes Manuel si puedes enviar tu email tu número de teléfono y te marco ahorita tan pronto terminemos esto si puedes enviar tu número de teléfono por email y te marco ahorita en los próximos 5 o 10 minutos perfecto ya te agregue al grupo este y bueno pues muchísimas gracias Luis estamos en contacto muchas gracias por todo te traigo el fin de semana igualmente nos vemos gracias hasta luego chau chau chau